Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor. En instantes comienza Tarde a la fama. Solo por Fama TV. Comunicación alternativa. Qué lindo que es viernes. Ahora sí, qué lindo que es viernes. San de Francia buscando su taza, su tradicional taza transparente. Yo no sé si es un juego que ya se la roban al tipo como para que la siga buscando hasta el último momento o qué. ¿Cómo le va el señor Jonás, nuestro invitado de Tierra de la Fecha? Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Era mi sueño, debo decirlo. Muy bien, espero estar a la altura. Lo que iba a decir es que ustedes dijeron ya arrancamos y yo esperaba la canción de intro. No hay intro acá. Y empezó todo muy rápido y yo estaba haciendo la difusión, así que me agarraste con la boca. Ahora, ¿esto qué es? ¿Tipo un insulto de que no tenemos canción nosotros propia y ustedes sí? No, digo, pregunto. Puede ser, podríamos. Nos falta una parte de sus hijos. Pero entonces estoy acá, todavía no terminé de hacer la cosa, pero muy buenas tardes a todos. Vamos a dar ese tiempo porque queremos que venga tu gente, amigo. Muchas gracias. Así que da esa difusión tranquilo. Lo que voy a decir de siguiente prueba es que tienen la mejor introducción de Fama TV. Eso por afán o por escándalo. Sí, son los únicos. Es la única. No estamos compitiendo con nadie. Claro, no es la mejor, sino la única. Diría que no estamos mintiendo tampoco. Por ser la única es la mejor. Sí, es como ir a un torneo de tres y salir tercero, ¿no? Algo así. Sí. Podemos decir que capaz la temporada 24 podemos hacer una para todos los programas, ¿no? Yo estoy para tener una banda que va a venir próximamente a Fama TV y comprometerla, que incluso va a haber novedades también con el Emerger. ¿Y esa banda? ¿Y esa banda? Y esa banda va a venir y la vamos a comprometer sin que sepan, excepto que nos estén viendo ahora, que nos hagan un tema. No es plano. No hay que pagar. No es si no, es si cuta. ¿Hay que pagar? No. No, no hay que pagar, claramente. Bueno, bueno, hermoso, me encanta. Son nueve amigos y le cobran. Un asadito mínimo. Pagate un asado. Muy bueno. Y hay que pagar a muchos. Si son nueve, mucho el desembolso. Tuvo un cumpleaños de 372 personas, así que imagínate, se puede hacer un asadito para 10 para una banda de amigos. Ahora, ¿qué cosa es esa de pensar que porque es tu amigo ya no tenés que pagarle? Sí. Está mal eso, ¿no? Está muy mal. Sobre todo, amigos diseñadores, amigos... Sí. Yo que me dedico al palo del diseño, es como que, ah, hace un flyercita nomás y tal, ¿qué te cuesta? Concha, a tu madre, tengo que labore una banda. Qué luca, porro. Pedile a un abogado que te represente porque es amigo tuyo nomás. Una cartita de documento, decíle. Claro. Es como que hay trabajos donde sí, sí, no te puede estar tanto. No, qué sé yo, un amigo paradero de repente va y le pedí todos los días medio kilo de bizcocho. No, pero hermano, lo tenías que pagar un día. Pero qué hermoso igual. ¿Sabés la obesidad cómo estaría la mía? No sé, yo quiero sanguchito. Ahí está, José Palamedi que no está en la tía de la fecha, le mandamos un abrazo. Me re confundió porque de momento la escuché y no estaba... ¿Dónde apareció? Claro. Siempre va bien ese sonido. Ustedes no saben la alegría de ver semejantes caras de papa un viernes a la tarde en vivo. ¿Sí? Yo los veo bastante, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no nos consuman de esa manera. Aunque vos no comentes. A vos te consumimos. El que nos consume mucho es Cristian. Sí, pero Cristian está más al pedo, tiene unas ganas. Ah, bueno. Hay internas en el panel. No, solo es participativo. Sí, no, no, no. Nosotros solemos ver, es más, opinamos mucho, pero sí hay algo que... Me gustaría que se filtre un chat. Sí, yo quiero saber qué opinan. No, pero lo peor es que no chararíamos, onda, posta. Me gustó cómo estuvo. Míralo a Andy, Andy está haciendo cara, se la va a mandar, como estamos todo el tiempo haciendo cara. Ah, comentan en el grupo de ustedes mientras el programa está al aire, caí tardísimo. ¿Viste quién está hoy? Tiene como un chat paralelo al que se ve acá. Claro, claro. Y así que nosotros conocemos bastante a ustedes. Bien, ¿y tenés para hacer alguna apreciación o para querer...? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? No, bien. Viene mejorando. Papá. Mejorando, o sea que estábamos mal, pero estamos mejor. Y sí, siempre hay que mejorar. ¿Qué fue eso de Andy se la va a mandar? Y porque ya cuando vos te vemos que estabas con los huevos llenos, que ya empezás a agarrar los lentes... Ahí es donde aparecen las hermanas y a mesa, de repente, y todo eso. Claro, como decimos, acá se viene algo. Cada 20 minutos puede haber un derrape ahí. Claro. ¿Quién es el que más derrapa de la mesa? Depende. Depende del día. Yo creo que una mesa que hasta estos primeros meses se ha cuidado bastante, dentro de todo. Hubo un par de banquinazos. Sí, sí, hubo un par de banquinazos. Varios, varios. Hola. No, bueno, Demis. Hola, Demis, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Dijeron banquina y dijeron Dirti. Yo sé Demis. Por lo tanto, dijeron Demis. No, igual... Bien, bien, acá, paseando por San Telmo. Ah. Ah, es real la historia. Andy, ¿qué vas a hacer en este fin de? ¿Estamos hablando en serio con Demis? Andy, ¿qué vas a hacer en este fin de? No, no, no les cuento porque... Andy, ¿qué...? No, otra vez. Tranqui, tranqui. No me es que se cortó. Yo te mando mensajes como si alguien me estuviese preguntando algo. Claro. Ah, claro. Es que sí, te estamos preguntando. Así vive el programa, Demis. ¿Todo está Demis? Efectivamente, sí. Ahí enterraron un poni este martes de 8 a 10 por Fama TV. Gracias por preguntar, chicos. Pará, 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 pará. ¿Quién? Hola. ¿Qué se rayó Demis? Tanto el cántaro de la fuente que al final se rompe, ¿no? No. Esto parece una inteligencia artificial de Demis, debo decir. Es hermosísimo igual, conceptualmente. Ya me olvidé que estábamos hablando, ¿se dan cuenta de lo que pasa? Yo tampoco. Yo voy a ser como que si Demis no está. De los derrapes estábamos hablando. De los derrapes. ¿Quién derrapa más? Claro, todo tenía sentido. No sé si derrapan. Para mí todos han derrapado, pero sí siento que el que más intención de derrapar puede ser Agustín. Como que a él le gusta ponerse en esa posición un poco de víctima. Ah, sí. De yo hice esto para que todos le digan, no, está mal. Y él se... Mucha estrategia, por favor. No, no rebelés. No, mentira. De que se hace el machirulo para que lo critiquen. Y él después dice, no, chico, yo no soy así. Y después hace el míster desconstruidito. Ajá. ¿Viste? Dejue a dos puntas. Tengo un amigo desconstruido. Sí. ¿Será que estoy interpelado? ¿Será que esa deconstrucción de repente, de a poco, empezó a tocar la puerta de mi vida en algún momento? Igual yo siempre admito mucho el pasado 18, 19, 20añero. Muy distinto a lo que es hoy. Menos mal, bien. Recontra distinto. Pero sí, obviamente, que ese choque que se ve por ahí, o que no es vos, está en uno en serio. Sí, sí, sí. Es transparencia total en ese sentido. Y por eso derrapamos muchas veces, creo. Ah, incluso si vos te escuchás en un programa tuyo hace tres años, hoy ya sos otra persona. Sí, sí. Ni al dar. Vos, sobre todo, que tenés posición y... Creo que está bien no resistir un archivo, me parece. Sí, completamente. O sea, todo bien. Obviamente que depende mucho qué archivo. Hay lugares de los que, para mí, no se vuelve. Pero bueno. Quiero creer que sí. Ese es yo, el de Azaro, ponele. Yo me la que tiró, yo me la cogí y estaba en el aire. Yo a Azaro de ahí no lo... A mí no vuelve más de ahí. ¿Sabés esa escena? No sé. Sí, obvio que la conozco. No sé cuál es. Yo, para que ustedes sepan algo, no hay nadie que esté tan ajeno al mundo deportes como yo. No vas a entender ningún chiste, Lago, pero vos siempre asumís que son jugadores de fútbol. Sí, pero yo tengo onda de relación. Esa es la clave. Pero esa situación va más allá del deporte. Sí, sí, sí. Fue algo como su relación. Estaban hablando, estaban hablando, él pensaba que estaban en el corte. De la mujer de un periodista. De la mujer de un productor y el productor estaba escuchando la conversación que estaban teniendo y él, ah, pregunta, tal, sí, yo me la cogí y ahí sí. Para mí eso estaba armado. Él después dice que lo tiró en joda, o sea que la ubicaba, pero decía como, ah, sí. Como lo hayas hecho, como lo hayas hecho, para mí esa no volvés. Igual yo lo conozco a él porque tiene como varias polémicas. Como que últimamente sale de vez en cuando trending topic porque se manda alguna de esas. Yo comí con él en Catar, estuve una hora y media charlando con Flavio Azaro. De ahí no se vuelve. Y se lo dije, y se lo dije y escuchá lo que hizo en una. Uno le preguntó, ¿cómo es esa que haces vos cuando estás por, o sea, no lo quiero ni contar porque no quiero caer en esta hora. Cuando dice que el tipo cuando está en una relación sexual, cuando se le suele la hormiguita, cuando está cerca de la catanga. Sí, ya entendimos, ya entendimos. Buenísimo. Todos entendimos. Bárbaro. Hormiguita, ¿qué le estás haciendo en la risa? Y viene medio rápido el tema. Con bichos. Lo que hace él es empezar en su cabeza a enumerar los equipos de Racing del 2000, del 2001. Empieza a ponerle Laureano Tombolini en el arco, Moreira de 4, así como dentro de su cabeza para retardar el orgasmo. Y empezó a contar eso y ya, después de lo que yo he escuchado, yo me la cogía. Y eso fue como el patatún al... O sea que mi idea estaba bastante acuerda a lo que realmente era el tipo. Claro, onda. Sí, 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 sí. Voy a decir dos cosas. Uno, qué bueno que los pajeros se evidencien rápido, porque la verdad que me gusta, prefiero eso. Me ahorras tiempo, me achicas los caminos, me haces comer menos... Me parece perfecto. Sí, que vayan con carteres. Pero, y de todas maneras, quiero pensar que hay una posibilidad después de mirar para atrás en algún momento y debe decir, qué pajero, mirá lo que era. Virgolini. Virgolini. Porque si no, ¿qué nos queda? Esas personas tienen que seguir conviviendo en el mundo. Yo quiero creer que en algún momento algo les puede hacer tener una revelación mágica y que despierten. Aparte lo contó a eso al aire. O sea, tal cual nos lo contó a nosotros ahí, ya lo había... ¿Por qué la gente se lo culea? Esa es mi pregunta. No, pará, pará. Dato no menor. La novia al lado, mientras nos contaba. Claro. La novia al lado, sentada en la misma mesa. Re peor a la novia. Igual, onda, yo estoy completamente a favor de esas minas que seguro se lo culean para sacarle guita. Pero no es un millonario, no es un millonario. Pero es una persona de medios, te debe abrir puertas. De alguna forma yo estoy a favor. Porque esos boludos, aunque sea, se lo tienen que aprovechar. Bueno, uno son mutuos. Está estremeando ahora. Está estremeando y le va a bárbaro. Va a ser el loco y el cuerdo con un pelado... Utiltario. La real cosificación. Porque, no sé, a mí, yo siempre lo que vi, digo, ¿cómo puede ser tan boludo una persona? Che, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Saru? Sí, demasiado. Y aparte, es el porteñismo máximo. Que eso, como, no sé, como persona del interior te das cuenta. Sí. Es como que saca lo peor del porteño. Sí, 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 sí. Es todo el estereotipo lo que decimos. ¡Basta de ser tan porteño! Es eso. Todo esto nació porque vos estabas hablando de cada uno, de cuál es el que más derrapa. Para vos, el que siempre más quiere derrapar, soy yo el que busca más caer. Pero estratega. Sí, bueno, está bien. También hay que cerrar la conversación. Agustín es el que tiene más recursos acá en la mesa. Claramente. Entonces, él se aprovecha eso. Y ustedes también lo tienen que aprovechar. Es así. No sé, no sé. Dice, no sé, no sé. No, no, amigo. Aposta que para mí el que más escucha de la mesa por afano, me encanta. Psicoanalizándonos al aire. Viernes de psicoanálisis propio de Fama TV. No, para mí el que más escucha aposta a la mesa por afano y el que termina el programa y quizá más entendió todo lo que pasó en el programa es Andy. Porque, y aparte lo recontrapisamos permanentemente. Sí. Pero Andy es fiel de esta filosofía del que come callado come dos veces. Sí. Porque aparte te tira y ya valió por todo lo que había estado callado antes cuando tiré esa. Sí, completamente. Así que míralo ahí con esa cara de niño. ¿Ha visto? ¿Tomas mates, Jonás? Sí, pero vos sabés que hoy me levanté medio enfermo. No los querés contagiar. No los voy a contagiar. ¿Qué pasó anoche? Terminó Señal de Prueba, que los invito a verlo a todos por YouTube, que ya está subido. Ayer estuvimos con nuestro amigo Greenfire. ¿Hicieron de hadas lesbianas? No, solo hadas y otras lesbianas. Ah. Eran cosas separadas. Cosas separadas. Y después nos fuimos a comer unas pizzas. Ajá. Acá cerca. Sí, hubo, a la terracita acá cerca. Sí. Fuimos con la Guille, con Lara, el Mati. Una pizza se acompaña a una buena cerveza, me imagino. Sí, y no quiero hablar de los papelones que hizo la productora y personas despecializadas. No, 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 escuchá. Acá le podés sacar el cuero, capaz que no te lo dijeron, le podés sacar el cuero a cualquiera menos a la Guille. ¿La Guille haciendo papelones? Vos sabés que... Un poco sí, bol. No, reconocido, aparte. Ah, bueno, lo reconocido decir cualquier cosa ahora. Pero lo bueno es que ella se identificó con una problemática y dijo, yo me voy a portar bien, voy al lado de la única persona coherente acá, se me acercó a mí, y ahí nos contuvimos mientras nos comíamos, ¿qué? Una buena pizza con ananá. Fue el mejor momento de mi vida, yo pensé que no me gustaba. Ella nunca lo había comido. Y dijeron, pedimos pizza de ananá, bueno, chata, estamos acá. Ok. La probé con mucha azúcar negra, mucha. ¿Estaba rica o no? Fue la más rica que comí en mi vida. No, se dan cuenta que estamos perdidos de buena manera. ¿Abrimos esa grieta? ¿Abrimos esa grieta de la pizza de ananá? Toda la semana la estamos abriendo. No existe tal grieta ahora, todos tienen que comer directamente. Es que la Guille ayer conoció... Estás comiendo el otro día, pará, me metió hasta acá el coso. Vamos a tener una semanita más para volver a comer, perdón, amigo. Sin huevo, esa no tiene huevo, por favor. Sí, no tiene huevo, Andy, igual lo podés comer. Para mí, por ejemplo, la de anoche tenía exceso de azúcar negra, por ejemplo. Pero a la Guille le gustó. Nunca sé la posición de Andy con respecto a la pizza con ananá. No, no va, Andy dice que no va. Pero tampoco la odio, no. Claro, claro. No, respeto a los que la comen, o sea, no tengo problema con la pizza con ananá. Solamente no me hagas comerla. Claro, claro. Sí, ya lo dije una vez. No me tapen los ojos y la ponen. Me molesta mucho el que pide, te hace pedir la pizza ananá, come una porción y después te come la otra de la que a vos te gusta. Decís, ¿por qué no te terminás tu pizza? La pedimos para vos. Mi odio. No, la quería probar. No es Microsoft. Mi odio de los que le ponen la ensalada arriba de la pizza y los que comen con ananá. Si vos vas solo y te comés una piseta de rúcula, yo no tengo ningún inconveniente con vos, flaco. Te quiero un montonazo, seguí de tu culo un florero. Ahora, ¿cómo? Pero si pedís una pizza y es mitad y mitad y el tipo te pide media de ananá, no, no me hinché las pelotas. Hacete cargo, cométela. Claro. Eso siempre. Para mí también, las personas que comen con ananá tienen que asegurarse que hay quórum para pedir la cantidad de pizza de ananá que van a querer. Si no, piden media y si no, pídanse una piseta y algo así. Yo a lo que voy. Vos vas y mordés una buena pizza con ananá y decís, ¿qué asco esto? No. No, no, no. No me gusta la combinación de esa hora. La gente que no come por lo general, porque a mí me parece algo tan maravilloso que no entiendo cómo a alguien no le gusta. Para mí no es que está tan mal. Es que no me sacia la pizza, ¿entendés? No me entra en esa categoría. Será otra cosa que no elegiría comer. La podés comer, pero no decís qué gana es una pizza de ananá. No, jamás. Y si la como no es que digo, uy, me comí una pizza. Comí algo que no es pizza. Es pizza, pero me corre de ese lugar. Es muy... Yo la verdad que nunca me han faltado respeto. Vengo a traer acá una disyuntiva, que es la disyuntiva que estaba comentando. Sí. Que quizá alguna vez lo han hablado, porque siento que es un debate que pudo haber existido. Si tienen que sacar, les voy a nombrar dos alimentos, atentos todos. Les voy a nombrar dos alimentos y tienen que sacar uno de su vida. Antes de responder, piensen bien. Porque por ahí piensan en una sola comida que ese alimento hace y les va a dar ganas. Pero escuchen bien. Tienen que elegir uno de estos dos alimentos que voy a decir deja de existir para siempre en sus vidas. La papa o el queso. ¡No! Cualquier tipo de queso, cualquier tipo de papa. La papa. No, ¿en serio? Sí, es fácil. Es riquísima, pero... Pero, amigo, tortilla, ñoqui de papa... Tortilla, yo de porcilla, ¿no? Porque tiene huevo. Ah, es verdad. Ni en tortillas huevos. Bueno, me gustan los ñoquis, pero... Puedo comer ñoqui de verdura. Puedo comer ñoqui de zanahoria. Yo soy igual que Andy y la papa. Sacás la papa. Ondas, sí. Sí, lejos. Y queso, tenés un abanico de posibilidades. Sí, me repensás vos, Fy. Queso cheddar, queso duro, o sea... La papa es muy noble, boludo. Es que son dos alimentos muy nobles. Son dos alimentos que no tienen nada que ver en sí, porque no estás comparando dos lácteos. Pero si los combinás... Pero tienen en común que combinados tienen muchas comidas. Aparte, pensá que en el universo que estás planteando vos, en el cual existe uno y el otro no, si vos tenés papa y no tenés queso, te estás perdiendo de grandes cosas también. Claro, porque juntas son maravillas. Capaz que la papa, no sé, se te sacia con una batata mandioca. Claro, claro. Yo pensé por ahí también un poco. Pero no te podés hacer un sándwich de papa y sí un sándwich de queso, ¿sabes? Claro. Gana el queso. Vos vas a una roticería y no te hacen el sándwich de papa. No. Sí, pero yo... Y si quiero sándwichito. Pero lo comés jamón al sándwich. Ahí a mí el amperímetro no me lo mueve. Pero el jamón sí. No, pero el sándwich de queso habilita más cosas que la papa. Sí. Bueno, por eso, por eso, esa es la discusión que quiero traer. Hay muchas combinaciones con el queso y la papa son... Pasa que ustedes lo están pensando como argentinos. Entonces estás pensando en un solo tipo de papa. Si vieras en Perú, hay como tres mil y pico. Y hay muchas comidas locas. Él es el que sabe gastronomía. No, claro. Y entonces no desahora con estas cosas. De origen cubano. Yo viví con peruanos por varios meses. El problema es que somos gente limitada los argentinos. Entonces hay que pensar más como peruanos. Todos los países son limitados. La cantidad de papas es estúpida. Ellos dicen que tienen más de 100 tipos de papas. Yo, mientras vivía ahí, que cocinaban a veces, habré probado por lo menos seis papas distintas. Y puré. No podés comer más puré de milanesa. La milanesa en puré, con puré, deja de existir en tu vida si no comés más papa. Con puré de papa. Hacés puré otra cosa. Puré de batata, excelente. A ver, puré de papa. Yo aprovecho el puré para preguntarles. ¿Les gusta más el puré casero o el de bolsita? No, mirá que yo odio eso, boludo. Mirá. De bolsita. Como siempre, le gustó la bolsita. Yo no puedo creer a alguien que se odie tanto a sí mismo como para hacerse un puré en bolsita. Bueno, yo llego a mi casa a las 11 de la noche prácticamente. El puré de bolsita me viene salvando. Y la milanesa hecha, o sea, la milanesa pre-empanada, la compro así. Es lo mejor que puedo hacer. Pero. En 15 minutos estoy comiendo. Y sale riquísimo. Es lo mismo. Es papa de seguir acá. La vida moderna. No te importó nada de lo que dijo Nati el otro día. Me encantaría poder tener ese tiempo para darme a mí mismo, como ir a un gimnasio y todas esas cosas, pero no se puede. Se me ve bien. Se me ve bien, gracias. Dragón del Cairo, si tenés que eliminar uno de estos dos alimentos de tu vida, ¿la papa o el queso? Eh, la papa. ¿La papa? Sí. ¿Cómo no te vas a...? El queso es lo mejor que le dio. Bueno, es que yo también estoy con el queso, pero... Me voy a ir un poco los gnocchi, pero es verdad que hay gnocchi de otras cosas. Y aparte gnocchi, sin queso, pfff. Claro. O sea, es claro, no tiene sentido. La papa es como el mínimo esfuerzo. Ese es el tema. Es muy noble la ves, recontra. Sí, noble. Por eso es tan noble que es el mínimo esfuerzo. Es hermosa, la amamos para siempre. Pero el queso hay... Papas fritas, no comemos papas fritas. No podés comer mandioca, podés comer batatas. Podés comer... Pero podés freír queso adentro de cosas, ¿entendés? Sí, ahí, ahí, ahí. Y ya está. Es que estamos todos los del queso. Yo te he freído un poco la papa porque... Pequeñas barritas de papas fritas con queso adentro. Y no es lo mismo. Espectacular. Boñato, batata, ya encontramos reemplazantes. Ayer también estaban la gran... Un par estuvieron con la papa, pero la mayoría de la peña... Full queso. Full queso, sí, sí. No, si la pensabas un poquito... 7, 7, 3, fue una goleada. Es muy claro, sí. Aparte, pensá que acá comemos un poco todo con queso. Amburguesas picadas. Sí, en todos los menúes hay un queso ahí de por medio. Un queso crema. Un queso crema tampoco tendrías. No, nada. 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 Ni no preguntar la tostada, cero, nada. No tenés tiramisú tampoco. Claro. No tenés... No, sería terrible la vida sin queso. No podés comer pulpo a la gallega si no podés comer papa. El tipo ya iba a otro nivel, pero... No sé quién come pulpo a la gallega. Pero pulpo a la gallega no podés comer. De lunes a viernes, pero... No, yo incluso comí dos veces en mi vida, creo. Yo comí una vez. Pero está muy bueno. Pero te pego. Qué rico, ¿qué? Es rico. A mí me gusta todo lo que... Qué impresión me da el tentáculo, boludo. Rico. ¿Qué? Y el matambre, que es el de abajo de la gamba. No, pero me da impresión la sopapita, no me da impresión. Aguante chinchulín. El tentáculo. ¿Ah, sí? En Japón tienen toda una cultura con los tentáculos y el arte erótico. Y después si te metés en... ¿En cosas? En triple X, hay un género de tentáculos, o sea... Mentira. Sí, es una locura. ¿Ah, sí? ¿Es un género el tentáculo? Sí. Andy, yo siento que vos tenés un gran conocimiento en esta materia. No, que... Encargando data, la próxima se van a encontrar con cositas. Está cerrado. Como para los japoneses con el cómic. No hay límite, sí. No, no, yo sé que no hay límites, pero... Pensar un género, probablemente exista. ¿Ves que ahora que dice Andy, si alguien vio Sex Education, hay una chica que dibujas cosas turbias con tentáculos? Sí, la chica que es demisexual. La que tiene las colitas. No, otra. Otra, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. No me sale el nombre. Pero no la última temporada. Pero estaba con esa chica. Sí, es verdad. Que se vestía todo de alien, que hacía como cosplay. Ah, ya sé quién es. Me acordé recién. Bueno, por eso viene de Asia. Mirá vos cómo está todo conectado. Qué raro. Me da impresión. Pero históricamente es arte clásico japonés y tenés tentáculos metiéndose en la entrepierna de mujeres. Pulpo porno. ¿Cómo llegaste ahí, Andy? Pulpo porno. Pero qué tan viejo Andy y todo eso. O sea, qué... No, yo no me lo creo. ¿Se grafía? Sí. No, es más viejo me parece. A vos también estás metido ahí. Es que no... A ver, si leíste anime alguna vez, te lo cruzás. Yo no soy un fanático del anime. He visto un montón de cosas porque me parecen súper interesantes. Y aparte, o sea, no es muy difícil. Está ahí nomás. ¿Entendés? Es que los japoneses son muy dirtis. Es un amigo de... Mundo otaku, todo virtual. Por eso los otakus también son medios dirtis. Bueno, les podemos preguntar cuando tenemos... Vamos a tener visitantes de ese mundo. Justo le acaba de decidirte acá, Jonak. No sé si van a querer seguir viniendo. No pasa nada. Yo creo que ellos lo saben también, por supuesto. Sí, lo reconoce. Sí, lo reconoce. Sí, lo reconoce. Como de mí. De hecho, está muy al límite todo lo que... Hola. Qué pesado de mí. Claro, los japoneses también les gusta mucho toda la parte pornográfica o de hentai. Hentai es el género de... Hentai es la canción de la Rosalía. Bueno, no, no, no. Hentai es el anime y el manga erótico o pornográfico, digamos, que tienen ellos, que consumen. Les gusta mucho lo que son colegialas, las escenas sexuales con colegialas. Ellos en la ficción lo meten mucho. Tienen un par de problemitas igual, porque... Sí, sí, gracias. Yo no necesito a este pibe en la mesa. Está pésamo eso. ¿Cómo andás? ¿Te gustó bien? ¿Me extrañaste? Pero es su gran fantasía en Japón. Claro, sí. Las colegialas y las idols japonesas están siempre vestidas de colegialas. Es más, hay como una disputa, yo me acuerdo de una disputa por One Piece, como que hay personajes hipersexualizados y los que serían como medio, por ejemplo, las personalidades trans y esas están completamente disfiguradas, como que rehusan las imágenes para enviar mensajes subliminales. ¿Mirá? ¿No la tenían esa? No, es totalmente desconocida para mí. Y nada, es como que se esconde un montón de fobias a través de la comedia. ¿Una mamushka de fobias es eso? Sí, 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 sí. De discriminaciones. Pero es interesante. Cada vez se ponen más ofensivos. Interesante. No, piensen que ellos también son como los reyes de lo que hacen. Onda, ellos iniciaron lo que es el manga. Virgolini. Yo no conozco absolutamente nada de esto, todo es nuevo lo que me están contando. Sí, para mí también. El manga es el cómic japonés, o sea, es la terminología. En realidad ellos le dicen, como nosotros decimos historieta, ellos le dicen manga. Claro. A todo en general. ¿Esos son los que se leen al revés? Se leen de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de arriba para abajo. ¿Y qué te ha escrito en hebreo? No, acá hay traducciones ahí editoriales argentinas. Pero de derecha a izquierda, de arriba a abajo leemos nosotros. No, porque hebreo se escribe al revés, por eso lo dije. Es más, en las traducciones de mangas, fueron los primeros que empezaron a usar lenguaje coloquial argentino. Ibrea, por ejemplo, es una de las editoriales que adapta muchos mangas acá de Argentina. Y ellos hacen, porque dicen, es muy difícil de traducir a neutro. Es más fácil traducirlo a che, boludo, cosas así, expresiones que usamos nosotros. Como que encuentran mejores paralelos con eso. Entonces, por ahí es medio chocante ver a Goku diciendo, che, boludo, te voy a hacer la Genki Dama, pero es más entendible, sí. Llega un punto que funciona, digamos. Es más fiel, claro. Me arruinó la vida que le cambiaron, dijeron Goku recién, ¿viste Dragon Ball Z? Le cambiaron las voces en castellano. Ah, cambiaron los otros doblajes, sí. Eso pasa de seguido. Pero es un dolor al alma, porque yo tengo el viejo Goku de toda la vida, viejo y querido Goku. Y ahora vos lo escuchás y tiene una voz de un gobir tremendo el Goku ahora. Mario Castañeda es. Era. Era, bueno. Marito querido, volvé. Y bueno, pero eso tiene que ver con, es una batalla que incluso creo que empezaron ellos también con el tema de los doblajes. Porque cada tantos años se vencen los derechos o, es decir, les es más barato grabar toda la serie de nuevo con nuevas voces que pagarle los derechos acumulados en tanta cantidad de años porque siguen siendo reproducidos. Como hicieron con la remasterización del Dragon Ball Z, la relanzaron, la adaptaron a formato 16-9 y ahí cambiaron todas las voces. Exacto. Lo mismo pasó con los Simpsons en un momento. Tenían otras voces hasta la temporada 21, una cosa así. Sí, igual yo digo esto. Humberto Vélez era. Humberto Vélez. Yo digo esto, pero capaz un pibito que hoy mira Dragon Ball, escucha al viejo y dice, no, que me cambié la voz. No sé, depende de dónde lo consumas. Porque hoy, no sé si se emite en un canal de TV. Me parece que ya lo tenés que buscar. Hay una plataforma de anime en streaming. Hay uno que se llama Anime FLB, yo miro ahí a veces. Pero eso es ilegal, Gonzalo. El Gonzalo es un gran admirador de los pulpos, aparentemente. No, no, no. Miro algunas cosas. ¿Qué estás viendo? No es el dirte. No, 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 calamares. Solo calamares. Se va ensuciando la técnica, me parece. De repente se derrama la embusca. Si hay alguien que se me hace un poco de barro encima, es la técnica acá. Ah, eso Claudio sabe aquí. Epa, no, ¿cómo que Claudio sabe eso? Yo no sé nada de eso. Mirá, en este país, el que no trabaja es porque no tiene. No. Bueno, un poco de razón tiene. No, como un poco de razón. Estoy facho. Che, Jonás, contame un poquito de vos. Yo voy a hacer notar algo a la audiencia. Ah. Que Agustín me acaba de hacer judíosplaining. No sé si se dieron cuenta. A mi vieja. No me digas. No lo... Mi vieja es fan tuya. Sí. Dice que me encanta el chico, ese judío, Jonás, ¿cómo se llama? Sí. No, no, de colorado no. Yo escuché el otro audio. Lo tiene más como judío. Tiene algo con fascinación por los judíos. ¿Ella ve más característicos los judíos que los colorados? Sí, sí, le llama mucho la atención eso. Pero el otro día ya nos dijiste que no. Bueno, pues yo le dije feliz año nuevo y cuando llegó y me dijo, sí, igual la mía no. No, yo no practico. Me dijiste gracias como para quedar bien. Pues los dos le dijimos, yo le dije, sí, pero no. En realidad, yo como que no practico ninguna religión en este momento. Ya que quería saber algo de mí, no practico nada ni pienso. ¿Sos ateo? No sé si soy ateo. ¿En qué crees? Me gustaría no serlo. No sé si me explico. Sí, te gustaría tener una fe en algo. Sí. Estás buscando. Como que me gustaría creer en algo, pero como que en el fondo... Sabés que no existe nada. Pero pará, ¿y esa relación con la fe? ¿La estás buscando o no? Porque decís... ¿A qué llamás buscarlo? Porque vos decís, me gustaría tener algo. O sea, ¿se entiende? Como que te gustaría estar de novio, pero no estás buscando a nadie. ¿Entendés lo que vos decís? Oye, es mi padre, Agustín Porta, de repente. Sí, no le debo la... Siempre... No, aparte no le entendí nada. Yo tampoco. Sí, yo sí. Como que toda mi vida estuve en contacto con ciertas militancias religiosas. Bien. Como hasta hace poco relativamente. Yo fui scout, viste que conté cuando estuve en COSO. Hablando de militancias. En Enterrar a un Pony. Y como de toda mi vida estuve dentro de ámbitos. Es más, también en un momento fui como al scout judío. De oro. Ah, o sea, como que tanteaste varios, un espectro importante. ¿Hay un nicho dentro del scout? O sea, ¿tenés el scout católico? No, yo te digo how, pero no es escultismo. Son actividades de fin de así. Bueno, pero es más o menos esa onda. Es esa onda de gente que se agrupa, que va a brindar un servicio y le educa a la gente. Gratis. Para hacer un bien. Bien. Entonces estuve mucho en contacto con religiones religiosas. ¿Y qué pasa? Mi padre, ex judío, hoy católico. Ah, mire vos. Una conversión hubo ahí. Sí, hubo una conversión. Y... ¡Wololó! Entonces como que siempre muy densos. Pero pará, ¿a qué edad cambió? Mi padre creo que empezó como a cambiar cuando yo nací. Hay algo ahí. ¿Vos lo católicaste? ¿Vos evangelizaste? ¿Cómo se dice? No sé. Yo fui el mesías. ¿Vos le demostraste que Dios ya había venido? No, se ve que un montón de circunstancias que lo llevaron a hacer ese... Y no fue de un día para el otro. No es que dijo, hoy dejo de ser judío y empiezo a ser católico. No, hubo una transición en el medio. Entonces, y pasó a ser católico insoportable. Ah. Amiga, es que es como... Vueras por vida también, digamos. Claro. Pero no era judía antes. Claro. Acá Lara dice Jonás, es la estrella de fama. Y la Elbici saluda a hola fameros. Ah, y Mónica responde que ella quisiera salvar la papa y no el queso. Ah, mirá. Defensora de la papa. Teníamos que tener a uno de la papa. Una papera. Yo me tuve que poner la camiseta, un poquito de la papa para que... Sí, sí. Pobre. Estaba muy difícil para la papa. Sí, le estaban bulineando la papa. Perdón, amigo, volvemos. Ya me olvidé de que estamos hablando. No, no. Entonces, como siempre, tengo mucha carga religiosa. Onda, yo sé muchas cosas, pero me hago el boludo. Eh, pero tengo data. Votas el boludo, pero es un fenómeno, digamos. Eh, como que sé más de lo que aparento saber. ¿En cuanto a religiones? En cuanto a religión. Eh, pero, no sé, hoy como que mi filosofía va a morir. Cuanto más alejado de la iglesia, más cerca de Dios. Ahí va. Eh, y no hablo de la iglesia porque van a salir, ay, la iglesia somos todos. No, no, no. El templo de cualquier religión. Estoy hablando de la institución religiosa. Ok. ¿Pero crees en Dios? Eh, no sé si Dios como meloplasma, pero algo superior. Esto se nos oja, tío. No, por eso te digo, me gustaría hacerlo. Serías agnóstico. Eso. Si tuviera que creer, me copan los politeístas. Porque tenés un Dios para cada cosa. Entonces es como... Para esto con este, para este con aquel. No tenés que cargarle toda la culpa a uno. Sí, bueno, ya. ¿Me entendés? Me copa eso. Como los romanos. Como tenían... Romanos, los griegos. Es muy burocrático. O sea, a uno le tenés que ir a pedir a otro. Los vikingos, los vikingos tienen... Tienen distintas oficinas, distintos horarios. Tienen que ser vikingas. Es la vida. Claro. Pará, los vikingos, no sé si vieron la serie Vikings, que es una de mis series favoritas. Muy violenta, muy violenta. Amo. No, no me gusta. Pero las pibas ganan la guerra con los pibardos. Sí, sí, sí. Uno más. Y bueno, tienen dioses hombres y dioses mujeres. Y un montonazo. Pero no eran los únicos, los nórticos, los que tienen dioses. No, es que antes casi todos... No, obvio, obvio, los griegos también. Mujeres. De hablar. Pero en la serie está bueno. Pero de las monor... Monoteístas, no hay mujeres. No, no, debe haber, debe haber. Ah, sí. Digo, si se les ocurre alguna, conocen alguna. Estaba pensando en la pacha, pero en esos lugares tienen un dios varón también, o sea que no sería monoteísta. Pero, pero es... Porque tienen como un diablo ellos. Pero es la madre tierna, no es una diosa específica, no está personificada, no es antropomórfica. ¿Me explico? Claro. Que me tiraste antropomórfica y se me complicó. Que no tiene forma humana. No tiene forma humana, perdón. No, está bien, está bien. No sabía que eran de boca. En la India que son politeístas. No, amigo, no. Mirá que hay un montón de gente. Bocarola, boludo. Yo también, yo también. Igual ella lo sabe más que ninguno de nosotros. Aparte, muy en tema con el chiste de boca, Claudio. Muy usado hoy en día en redes. Sí, sí. Ajá, está en la onda. Sí, sí, sí. Explícame si de boca. ¿Estamos por una ronda de chiste de boca? Consúmeme. No, no, ronda. Yo en esa no me aprendo. Acá está saludando Walter. Pregunta dónde se sale y que aconseje discoteca Porta para la presente noche. Amba, piden consejos ya. Walter, querido, mira, hoy nos salva. Walter, estamos tomando el mate curado. ¿Es él? ¿Es el mismo Walter? Creo que es el que... Muy bien, amigo. ¿Walter Sosbo? Gran memoria mía. ¿Es él? El que nos dijo el tema de la curación del mate, recuerdo. ¿Y sucedió así? Sí. No fue la persona que llamamos igual. No, 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 no. Que nos... No, no, sí. Por el chat nos dijo, póngale manteca. Sí, yo le puse manteca. Yo lo seguí a Walter y la verdad que funciona hasta el momento. No, hoy no sé, Walter, la verdad. Hoy tengo un cumple chill y después... Pero calculo que hay... ¿A dónde irías si quisieras hacer algo hoy? Sí, yo le metí un permiso. ¿Qué? Departamento comercial. Ya lo llamo. Arreglamos ese casco. Me tenía una grietita. Hoy yo metí una grietita. Vos los viernes no te rompés, es el sábado. No, viernes no. Vos decís el bar de nuestros amigos, las grietitas. Exacto. Porque el sábado yo trabajo en la mañana. Ah, entonces... Primero que el día festivo por naturaleza, el sábado. Partamos de esa base. Más allá de eso, quizá saldré un poco más los viernes y no trabajaría los sábados. Igualmente, si tengo que elegir uno para salir, el sábado. Siempre. Y mañana hay una fiesta de la primavera, amigo. Si querés, creí que te pasa... ¿Es privada o no es...? No, abierta, apta para todo público. Ah, bueno, entonces decilo, no seas careta. Ven allá por donde se hacen la fiesta electrónica también, por complot. No, no, no. Se la querían canutar. En Ruta 168, él hace McFly, Géraldino y toda esa banda, así que le podés pedir la entrada de ellos. ¿Marty McFly? Una fiesta del futuro. Claro. ¿Qué tipo de fiesta es? Cachengue. Qué bueno que te digan McFly, debe ser uno de los mejores apodos. Es mucha onda tenés que tener. ¿Qué hace de donde junté con McFly a tomar un tomate? Igual predispone como para... Muchos chistes. Ahora viene McFly, no sé qué te esperas. Es genial, y le queda tan bien, boludo, te juro que te queda barrio. ¿Viene el de L'Oregon? Claro, no, o algo, no sé, un chalequito rojo por lo menos. Pero bueno, Cachengue, amigo, es la fiesta. Ah, bueno, paso por esta. ¿No te gusta Cachengue? ¿Vos a ir a fiestas? No, yo ya tengo 60 años. Se te nota, sí. ¿Cuándo fue la última vez que... La última vez que fui a un evento de Lara? Lara, porque Lara también me echa mucho en cara. Yo a Lara la conozco hace 600 años, más o menos. Y a su cumpleaños fui una vez. ¿Desde que la conoces una sola vez? Desde que la conozco fui una sola vez. Bueno, hubo dos años de pandemia también, tampoco me psicopatés. Y después fui una sola, dos veces a eventos que organizo ella o tres. Entonces es como poco. Sí. ¿Pero qué pasa? Igual son medio eventos medio rave, así. Sí, pero suelen tener como muchas experiencias. Por ejemplo, el último que fui, había un lugar que la gente se metía en una compu y hacían... Un intercambio de lenguaje artístico. Creo que algo así, amigo. Es conceptual. Son esas cosas que dicen los faloperos para traer gente del palo. Sí, una frase de Santino, en serio. Le dijiste falopero a Santino. Y empezaba a las 12, Andy. Yo era a las 11 y decía, ay, qué gana de irme a dormir. Qué largo todo. Ahora, igual, ¿eso no te pasa que ya salís pensando en cuándo te vas a querer volver? Porque yo cuando salgo, ya sé que no quiero volver nunca. Es más, son las 6 de la mañana, todo con él y me quiero morir. No, no. Yo ya sé que no quiero volver nunca. Amigo, yo soy el aceite y triste. Es como el Diego. No te puede gustar tanto la joda. No, es terrible, es terrible, es terrible. ¿Cómo se llamaba el de Racing? ¿Discoteca? No, no, no. El jugador de Racing es el que juega en Boca también. Ah, ¿Centurión? No puedo dormir. Llega la noche y no, no me duermo, no tengo sueño. Amigo, yo sábado. Me dejé en mi casa y me muero. El sábado dicen que tocan la Salem en Paraná. Y Luis dice que los umbandas también tienen muchos dioses. Así que si andan con ganas de vestirse de blanco... Es lindo ese mundito. ¿Podemos bajar la data de los dioses vikingos? Ah, eso sí. Ah, me encanta. Yo tengo data mitológica, pregúntame. ¿Sí? ¿Dioses vikingos? ¿Cuáles son los tres más importantes? Odín, Thor. Sí. Y no sé, el tercero... Thor es el del martillo. Sí. Odín es el que... Odín es el padre. Odín proveerá. Odín proveerá. Falta el ojo. Cuando se quedaban sin comida. Año 900. No, 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 no. ¿No es Gela? Sí, también. ¿La adivinen? Sí. Sí, la Sophie es una pregunta válida. Así que acela. ¿No es un superhéroe, Thor? Sí, también. Está inspirado en el dios mío. La mayoría de los personajes de Marvel todos se basan en la mitología griega. Claro. ¿Qué otros? Han choreado un montón. No, tienen a todos. Hércules es uno de los personajes de Marvel. Está Gela. Pero está Gela. Está todo el repertorio, pero después también como que han adaptado a algunos personajes de la mitología. La mitología es donde se cuentan... Loki. Sí, 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 sí. Pero la estructura de las historias de héroes, de la caída del héroe, el resurgimiento, todo eso, es como la estructura clásica del relato, del cuento, de la mitología. Como que tomaron la forma la estructura. Tomaron la forma y le inventan un personaje, pero es en realidad un personaje así clásico de la mitología. Lo que es Asgard en la mitología, que es otro mundo, es literal, es otro mundo donde vivían los vikingos. Claro. Y con el etor venía acá. Los vikingos le decían el Vahala. Ahí es donde se mueren. No, el Vahala es cuando se mueren. Claro, cuando se mueren que se van, que es como el cielo. Pero ellos viven en Asgard, ¿o no? Asgard. Sí. Esa es como su ciudad. Que acá la gente se lo pensaba como que era otro plano, pero ellos lo manifestaron como que es otro planeta. Bueno, y tienen a los sabios que le predicen el futuro. Claro. Muchas veces que le tiran cosas, que le chupan la mano así. Sí, pero eso no es nórdico, tampoco me mezclen. Sí, vikingo es eso. Así como la serie. Es verdad, hay un personaje re raro ahí. Sí, vikingo. ¿Aparece Heimdall? Heimdall es el del portal. Sí, 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 lo mencionan. Mencionan a todo y cuentan historias de todo y cuando te cuentan la historia te ponen una música y como que se distorsiona un poco la realidad con lo que ellos flashean con los dioses. Está bastante piola, la verdad que... O sea, para el que no le gusta mucho la sangre, un garrón puede ser, tiene que fumar esas partes, pero también hay de eso en la serie. A mí me gustan las dos, así que no me hagan problema. También, onda, sos una bolsa de sangre andando. ¿Qué tanto no te puede gustar la sangre? Sí. Sos un saché de sangre. Hay gente que se desmaya si ves sangre. Si sos mentroante, cagaste. Sí. Porque ves una cantidad de sangre en tu vida que no te explico. ¿En cuanto de triste? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Con pánico de la sangre y... La pasan re mal. ¡Wow! Se niega, por ejemplo, tengo amigas que no usan la copita porque les da muchísima impresión ver... O te tenés acá sangre y se desmaya. Sí, sí, sí. O les baja la presión cuando ven sangre. Yo ni miro. Ah, no, no mirás. A mí me encanta mirar. Sí, ¿en serio? Sí, sí, metés. Y la mirás a los ojos también a la que te estás sacando sangre y... No te voy a equivocar. Me imagino la loca, tipo... ¿Por qué, para, para, por qué pensamos que era una mujer? ¿Se dieron cuenta? Porque es médica. ¿Se dieron cuenta que todos pensamos que nunca... Ah, porque siempre me saqué con mujeres. ¿Viste? Porque yo tengo bioquímica. Ah, tengo bioquímico. El último fue varón. ¿Te sacó? Sí. Ah, es verdad, a mí también la hora que decís. Pero viste que todos pusimos como que era una mujer. Pero yo tengo bioquímica. Creo que se auto percibía varón. ¿Te dijo, me llamo Pedro, por ejemplo? No, pero me pasó su coso, el del coso, y me dijo, escribime, yo soy Pablo. Ah, entonces sí. Pablo creo que se llamaba. ¿Qué loco? Debe ser el único en todo el mundo. Macanudo, me hizo doler cero. ¿O soy recomiendo? Sí, no tiene que doler. Es que no tiene que doler nunca. ¿O soy recomiendo varones bioquímicos? Qué raro. ¿Un mosquito? ¿Te pica el denga, mía, vos que tuviste? Y creo que duele más que el pinchazo cuando te sacan sangre. ¿Cómo llegamos a esto? No sé. Bueno, pero podríamos hacer un corte porque hay gente en el estudio, ¿o no? ¿Hacemos fama news? Primero hacemos invitados que tenemos en el día de hoy. Che, me dijeron que tengo que dejar el mate porque se vienen cositas ricas. ¿Puede ser? Estoy en lo cierto. Así que prepárense porque vamos a degustar cosas en esta mesa, en aquella, por todos lados. Tenemos gran rato para compartir este día viernes arrancando el fin de Ya Volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 no sé si fue planeado pero alta previa, viernes a la tardecita ay es que yo hoy entré mi tesi entonces estamos celebrando obviamente, fuerte el aplauso justo coincidió todo a todo pensado sin querer digamos, ¿no? el universo funciona de maneras misteriosas siempre a nuestro favor está todo dado realmente, contanos un poquito más cómo se formó el instituto porque hay un montón de gente que tiene las intenciones aparte de empezar a saber un poquito más sobre esto incluso para tenerlo como una profesión de hecho es una profesión y es lo que nosotros hacemos mucho hincapié en dejar de pensar un poquito por ahí que es un oficio sino una profesión hoy día ya es una materia de estudio de estudio constante diría porque como todo en la vida va evolucionando y hay bebidas nuevas, productos que vuelven y hay que saber un poco de todo lo que se utiliza para hacer cosas de calidad de buena manera la gente también al tener más herramientas más acceso a información es un poco más exigente en cuanto a paladar se refiera somos un instituto que nos dedicamos a la exclusiva formación de profesionales en materia de coctelería o de bebidas digamos, de servicio integral de bebidas ¿sí? no necesariamente cocteles podemos trabajar otro tipo de productos hasta bebidas, si se quieren, envasadas pero sí en el servicio hacemos hincapié en la calidad de servicio cómo agasajar cómo atender de buena manera a las personas cómo nos gustaría ser atendidos a nosotros cuando vamos a algún lugar a disfrutar o sea que no incluye solamente el preparado de un trago sino que también hasta cómo uno se mueve, se comporta sí, claro ahí vamos a dejar un poquito todo más en claro sí, la coctelería en sí no solo es preparar el producto o el trago entre comillas sino todo lo que eso conlleva conocer los diferentes ingredientes utilizarlos de manera correcta y segura y que el servicio acompañe a una experiencia más que a un producto bebible ¿sí? hablemos por ahí ya de una experiencia general bueno, el otro día vino Nati que nos trajo un montón de comida y justamente vimos un poco eso más de la experiencia completa ¿no? del solo hecho de comer en este caso de beber por eso se le dice muchas veces la bebida espirituosa ¿no? cuando tiene algún ingrediente alcohólico inclusive cuando tiene ingredientes alcohólicos sí vamos a hablar de bebidas espirituosas y demás pero también aprovecho ahí tu inquietud en aclarar que la coctelería o los cocteles no necesariamente tienen que contener alcohol claro cocteles sería una mezcla equilibrada de varios ingredientes cada uno en su medida justa para lograr un producto equilibrado sabroso atractivo visualmente y demás porque tanto alguien que consuma alcohol como quien no lo haga un niño, una niña o una persona que no pueda o decida no consumirlo también puede vivir una experiencia distinta de una hoy vamos a probar cuál es lo que tiene alcohol calculo creo, creo, creo no, pero ahora te vamos a saludar Iván, querido, ahora sí espectacular ah, sí, cerquita del micrófono muy buenas tardes para todos bienvenido Iván ahí se va a meter el trabón del caído espectacular ah, sí sí, man, espectacular me siento un reportero sí, sí, lo sos para, para, tenés gran voz en principio agradecerles por este espacio o esta inquietud de invitarnos más que nada para que se conozca el instituto como así también para que la gente conozca un poquito lo que estaba diciendo Enzo sí, este y podemos hablar como decía Enzo bien recién de una experiencia cuando hablamos de Moxtail vamos a estar hablando de lo que son cócteles profesionales sin alcohol sí, cuando nos referimos a los Moxtail hablamos de coctelería profesionales sin alcohol no juguitos como por ahí hay gente que no un licuadito que lo ha hecho en casa lo tiene visto se trabaja con muchísimas cosas se trabaja con infusiones se trabaja con maceraciones se trabaja con yogur se trabaja con leche se trabaja con postres Danet hay una gama de productos en las cuales la coctelería sin alcohol los Moxtail son riquísimos e inclusive son muy muy llamativos ¿está? es un poco lo que justo estaba escuchando por eso preguntaba si estaba en el aire como para para presentarme y por ahí hablar un poquito de esto porque la gente tiene todo cuando hablamos de coctelería es alcohol ¿hay algunos mitos erróneos dentro de la coctelería que se te vengan a la cabeza? por ejemplo ahí te acabo de decir uno cuando uno habla de un cóctel enseguida se va a lo que es alcohol el escabio, claro sí y no tenés un montón de cosas te vuelvo a repetir trabajás con infusiones con té trabajás con café con col brew con café frío que estuvieron los chicos de la academia de barista también le mandamos un saludo ahí a los pibes son amigos le mandamos un saludo a los chicos ahí así que nada y después bueno tenés el mito de que no es un en realidad un mito hablando de muchos años atrás de lo que era el cantinero o de lo que era el bartender barman en aquel momento cantinero estaba el mito ese de que el bartender es igual a noche a joda y demás hoy hace varios años que bartender mucho más viejo inclusive que yo venimos peleando venimos incluyendo la coctelería que se vea lo que realmente es que es un trabajo que es una profesión que conlleva muchísima responsabilidad lo que es el manejo responsable del alcohol concientizar con lo que es el consumo responsable de alcohol y demás cosas que hoy en día gracias a Dios va teniendo va teniendo efecto en la gente porque lo va entendiendo y porque cada vez gracias a Dios desde el instituto y un montón de escuelas en todo el país estamos por así decirlo sacando bartenders profesionales a la cancha a las barras y que trabajan conscientemente que le explican a la gente y que la gente también empieza a aprender a tomar y se pone como el paladar un poquito más exigente y eso es lo bueno se puso más exigente la gente pregunta general que hago también lo saludo a Alexis que está ahí con nosotros en Targa Fama que va a estar ahí haciéndonos preparando algo para degustar seguramente pero la pregunta es un poco más charlando de los mitos y sobre todo esto digo ¿cuál es el trago hoy que más se toma? la gente y anexado con este ¿la gente sabe un poquito más de bebida que hace unos años atrás? bien tiene más acceso a la información ahora el tema del acceso a la información también hay que saberlo manejar porque mucha información por ahí es un tanto errónea y hay que saber chequear hasta dónde llega la delgada línea entre la realidad y el mito si se quiere como coctel emblemático que hoy día está muy en auge y que toda la gran mayoría de las personas lo piden es el famoso y aprovechando para cerrar la semana que estuvimos la semana pasada lo que se llama la Negroni Wick ese coctel Negroni vos sabés que Negroni tradicional y clásico al cual mucha gente anteriormente le tenía cierto recelo un poquito de miedo entre comillas porque no son tres bebidas alcohólicas súper fuertes ya me recapacité ya estoy yo creo que soy de esos no pero te juro que es como perdón ya que te voy a preguntar también che no salgo tan fachero igual pero bueno no está de bien no a mí lo que me pasó estás un poquito despinado no sé que viniste en moto después de tres Negronis quedás así claro básicamente lo que no hay que hacer como para dónde está mi primero exactamente che pero el Negroni si no me equivoco son tres partes de tres bebidas tres bebidas en partes iguales si es un coctel muy muy antiguo allá por principios de 1900 de origen inglés que va a tener gin un aguardiente que hoy está muy de moda y hay muchos productores a los cuales saludamos y le decimos que sigan así adelante ahí va bien hay muchos productores muchas variedades y muy respetado también el tema de poder elaborar la propia bebida con conciencia de no irse a a cierto extremo y llamarlo de una manera sin que sea claro lleva un vermurroso también que por ejemplo tres marcas de las más conocidas son Carpano Carpano Sinzano y Martini le mandamos un saludo a la gente de las tres marcas que quiere mandar una casita hay cultura o hay cultura alcohólica soy bermutera muy bien perfecto y hemos hablado con algún bartender no acá pero alguna vez hemos charlado seguramente por eso digo que sabemos mucho más tenemos esa información gracias a gente por ahí como ustedes que tienen un instituto y de repente difunden este tipo de cosas y por eso la gente está un poco más informada al respecto también es lo que es lo que te decía hoy hoy se toma un trabajo y hoy el enseñar porque o sea vos podés estar trabajando en una barra en un hotel en un crucero en un bar en un boliche donde fuese y vos tenés la posibilidad de enseñar de enseñar de explicar en pequeños tiempos y explicar lo que estás tomando explicar lo que estás haciendo explicar qué es esa bebida y hoy la gente también con todo este tiempo o sea todo va evolucionando ¿no es cierto? la comida la coctelería el café todo todo viene evolucionando entonces por ahí la gente también pregunta la gente viene y pregunta te pregunta che ¿y qué estás haciendo? ¿y por qué lo haces así? o te pregunta che ¿qué me recomendás? eso es genial a tu juego te llamaron o sorprendeme hoy es la pregunta ideal que podemos recibir como ¿qué me recomendás? es donde uno saca ahí todas sus herramientas de haber estudiado de haber recabado información práctica y con ciertas cuestiones puntuales ¿qué me respondés? si yo te pregunto ¿qué me recomendás? ponela ahora acá venta sugerida eso se llamaría venta sugerida o inducción a la venta yo lo primero que haría sería indagar ciertas preguntas puntuales que me van a llevar a resolver algo que perfile para lo que te pueda llegar a agradar ya eso es una gran premisa es un trabajo casi psicológico lo que hacen en cierto punto sí por eso muchas veces a lo que llamamos venta sugerida también podemos designarlo como inducción a la venta técnicamente con ciertas cosas puntuales como no sé tal vez nunca tomaste tal cóctel pero yo te lo grafico estructuralmente en tu mente es un cóctel blanco alto helado parecida a la textura a una crema que va a ser blanco rojo va a tener una cereza una menta uno se genera ya una imagen mental y dice que bueno loco quiero eso ahora después si te lo tomo y está feo también te la tenés igual él va supongo que va a analizar porque como que te está dando una experiencia no es solo un trago él va a tratar de interpretar lo que vos necesitas para poder llevarte a una mejor experiencia supongo claro además él dijo que hace preguntas capaz que te preguntan che te gustan dulces los preferís un poco más cítricos te gustan más ácidos más frescos bien necesitamos gente como para lograr esa es la idea quiero felicitar ahí la palabra que tiró que es una de las palabras para nosotros emblemáticas que la decimos siempre es una experiencia puede ser excelente y buenísima porque como dijo Enzo inducís a una venta o a un consumo en donde le pegás o puede ser también por falta de responsabilidad porque hacés los cócteles sin las medidas porque no te importa nada una experiencia única que no volvés nunca más claro o pasás a ser el bartender el barman el superman como te dicen el robbing te dicen de todo acá atrás y no dejas de ir a ese bar por eso por esa pequeña atención claro como decía ahí recién Enzo ahí me lo pego más sí bueno me retan está bien ahora voy para casa y me siguen retando así que es lo mismo ya arranco el fin de semana está como en casa exactamente nada graficar automáticamente primero también tenés que ver un montón de cosas tenés que ver por ejemplo si es a la mañana al mediodía a la noche si almorzó si no almorzó con pequeñas preguntas porque si yo no almorzaste y te doy dos negroni quedás con la pierna para arriba como cascarudo quedás como lo explico los pelos como yo así queda pequeñas cosas que hacen a uno y después lo fresco dulce cremoso y ahí vas las veces que pregunté a bartender che que me recomendás la verdad que nunca me han no tuve nunca malas experiencias preguntando genial eso habla bien también de los profesionales habla bien de la profesión porque de cómo por ahí lo llamás a su juego también hay buena coctelería en Santa Fe hay buena coctelería en Santa Fe somos una cuna que venimos hace muchos años este trabajando en lo que es la coctelería hay chicos jóvenes hoy que están muy muy a full los chicos de la grieta está Juanse amigo de la casa me considero me considero de la vieja escuela yo tengo mañana cumplo 45 años tengo 23 que hace soy bartender profesional que me dedico a esto no es viejo es vintage exacto aclaremos eso bueno y al final no se presentó acá tenemos el último pollo el último ingresado la última adquisición del instituto lo pagamos caro no tanto como Messi pero lo pagamos caro pero está presentate habla algo de importación porque no es santafesino igual que yo yo soy del otro lado del charco yo soy de Paraná exactamente bueno hay buena coctelería en Paraná también si 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 no tanto como a nivel de Santa Fe pero vamos caminando por ese lugar me gusta que un paranaense diga que Santa Fe tiene lo mejor que Paraná eso de entrar bueno pero hasta ahí no más viste no vamos claro bien mi nombre es Alexis mira que los buenos los tenemos nosotros acá claro y no se estamos invadiendo de a poco acá si esto es una colonización enmascarada en trabajadores Alexis que cuál es el trago que más te gust que más disfrutás en esto de que hablamos de que es una experiencia el que más disfrutás hacer Negroni Negroni a ver faltó una parte para faltó una parte y tomar una parte de Negroni si hablamos de gin hablamos de bramurroso y también va a llevar lo que denominamos un bitter rojo un amargo de color rojizo decimos la marca y capaz si quieren también mandar una cajita genial empieza con A y termina con Ampari algo así perfecto con C termina con Ampari buena onda la gente de Campari aparte es un producto antiguo y muy bien logrado que ha mantenido durante el paso de los años la calidad tiene algo no me estoy confundiendo con otra veía el que tiene del caucil eso es un cinar también es una vida aperitiva de origen italiano igual que el Campari pero con otra connotación más si le metes el cinar no es Negroni podría ser una reversión porque jugaría parte de las estructuras del cóctel pero ya no sería original hablaríamos de reversión vamos a que hoy hay un montón de reversiones siempre hablemos tengamos presente y esto se los digo de onda o se los enseño o se los comento tengan presente que cuando hablamos de un clásico es un clásico ok hablamos de Negroni son esas partes y esas bebidas después podemos tener una reversión de Negroni que puede estar excelente fantástico pongamosle nombre de reversión podemos tener un gin tonic que no sea clásico con los malditos frutos rojos con todo perfecto puede estar increíble si de hecho hoy vamos a hacer uno pero no es el clásico porque por ahí te pasa eso por ahí vas a un bar y decís che me traes un gin tonic dale y viene con frutos rojos con manzanilla viene con no para hermano hay que avisar antes gin tonic clásico gin tónica un slice una cascarita de limón en mi época por ejemplo no existía esto cuento no existían lo que son las copas las copas gin toneras que le llaman ahora vaso de whisky mostramos una para que se vea así el gin tonic nosotros en un long drink en un vaso de trago largo e inclusive mucha gente cuando yo era joven que arrancaba en esto gente grande que me venía a pedir te pedía que aunque sea le pongas unas 5 4 o 5 gotitas de jugo de limón no no se le exprime el limón con un gotero nos pedían en aquella época te estoy hablando cuando yo tenía 17 años yo la cáscara por eso y vas a ver con cáscara de limón vas a ver con slice de naranja vas a ver con pepino por eso digo pero cuando hablamos cuando hablamos de un clásico tengamos presente eso los negronis hoy hay negronis logrados como reversiones que están increíbles che y ahora si el negronista perdón la típica que te tira el que está sentado en su casa mirando Fama TV ahora ¿no? y si tan fácil son 3 partes le pongo bien le tiro 3 partes y ya está ¿qué tienen de diferente cuando lo hacen ustedes? el cariño primero sí por supuesto todo lo que hacemos nosotros en base a coctelería lo hacemos con profesionalismo ahí va y con pasión que es lo que nos caracteriza la pregunta sería ¿dónde están esas claves? digamos ok en cuestiones técnicas puntuales que son parte de la educación que damos cuando va gente a formarse al instituto sí instituto privado de coctelería Francia 3441 ahí está el instagram ahí está el instagram en la pantalla genial y las redes sociales ahora yo quería hacer una aclaración porque por ahí no sé si lo saben únicamente en el instituto no se da para gente que quiera tener una salida laboral el instituto está abierto para todo hoy en día tenemos prácticamente un 20% de los alumnos que van como jovistas a aprender a hacer cócteles a dejar de en la peña de lado lo que es la cerveza y el vino y poder hacer buenos cócteles con los chicos con las chicas ¿sí? no es que únicamente el instituto capacita gente únicamente para que salga a trabajar obviamente tenemos una bolsa de trabajo también donde le damos posibilidad a todos los alumnos que egresan con los pedidos laborales de acá de toda la provincia inclusive de Paraná también pero por ahí eso que también como ves por ahí un mito no yo no voy a ir porque podés venir tranquilamente no me quiere dedicar a esto bueno podés venir tranquilamente como hobby a aprender inclusive viene mucha gente a aprender a consumir y saber lo que están consumiendo y tus amistades te van a agradecer seguro tipo si alguien de mis amigos mis amigas quiere ir yo chocha igual para el del J-Log todo el círculo va a estar contento está clarito sí y hablando del consumo está este mito de que si mezclás bebidas en una noche después al otro día la pasás peor buena pregunta Andi ajá ok bebidas nos referimos a tomarte algún coque con vodka otro con chino exacto sí puede ser pero o es la cantidad principalmente es la cantidad porque la ingesta de alcohol hace que el organismo pueda asimilar hasta cierta cantidad ¿no? sí por eso lo ideal también es ir hidratándose porque el alcohol no hidrata divierte pero no hidrata sí entonces ir consumiendo agua mientras voy consumiendo vasito de agua entre trago y trago si te tomás 200 en una misma noche de todos modos algo va a pasar en tu cuerpo sí pero los efectos secundarios van a ser menores al otro día ¿hay algún algunos trucos para evitar los efectos adversos al otro día? y sería ideal la ingesta de sólido comer sí está buenísimo hidratarse en el medio hidratarse previa y de manera constante mientras voy consumiendo los productos ¿y tema ¿tema calidad? ¿tema calidad? el tema es la calidad la calidad de bebida es totalmente clave eso es totalmente clave porque bueno nada tendríamos que entrar en una clase y hablar un poco pero bueno es la cantidad de destilados que tiene la forma de elaboración con la que está hecha la bebida los alcoholes que están utilizados la pureza de los alcoholes que están utilizados pero sí básicamente tenés que tener dos cosas en cuenta la cantidad la calidad y como dijo Enzo y tratar de constantemente hidratándote sí y tratar de tener siempre algo sólido en el estómago para ayudar a que el organismo lo pueda asimilar al alcohol yo diría que hasta idealmente en algún bar donde se trabaje con buena calidad de productos el agua ni siquiera debería ser cobrada que pasa hoy día sería un acceso rápido y gratuito para que pueda seguir disfrutando de la experiencia que el lugar te quiere brindar ¿no? che en esta pregunta que te hacía antes la de como diciendo poniendo un poco en el que mira relajada dice pero si son tres elementos nomás bueno ¿cuáles son esas cosas técnicas que me contaste? para ser un negrón vos querés el secreto me parece claro no te lo van a dar porque necesitan que vayan a yo quiero de repente mañana hacer un negrón y que salga bien lo que a mí me parece que si está todo bien podríamos ir haciendo o preparamos un negrón cuando quieran y yo voy al mejor estilo Victor Hugo lo voy relatando de acá me encanta dale barrilete cósmico ¿de qué planeta viniste? Alexis de Paraná de Paraná por supuesto si bien vamos a preparar un negrón entonces de manera clásica no va a volar ninguna botellita nada dale o algo así si puede pasar sería lindo vos sentite mirá que me empieza a revolver sentite libre mirá vamos a armar un negrón y coctel clásico de 1919 de origen inglés me gusta esto es el nombre de un conde conde Camilo Negroni si peinámelo un poquito a Enzo soy rustico Enzo Francescoli parece no en chacobo Camilo pero si jugaría como Francescoli el Francescoli de las barras me gusta que alguien sepa de futuro en esta mesa gracias Enzo lo que ahí está haciendo Alexis lo vemos lo está logrando muy bien el primer punto diferencial a un negroni preparado de manera correcta y tal vez no que va a ser la diferencia que un producto sea agradable o extremadamente alcohólico y fuerte está enfriando el vaso de composición que es donde va a ser preparado el cóctel ah o sea ya tiene que estar frío la preparación previamente le damos frío si agregamos hielos nuevos al vaso donde va a ser servido un vaso corto pequeño que le vamos a llamar all fashion o el típico vaso de whisky por supuesto este cóctel no lleva whisky pero decimos es un vaso corto de poca capacidad o sea que el cóctel va a ser corto poca cantidad ¿por qué? ¿por la grabación alcohólica? muy bien esta gente está muy bien informada buenos alcohólicos en la mesa si se ve que han trabajado varios fines de semana entre la grieta acá allá allá está muy bien está muy bien bien primer ingrediente clásico anda rey ¿eso es necesario hacer? por ejemplo obvio sale más lindo sale mejor y ahí ya terminan distinto y la propina es más probable que suceda si no lo hacía no lo tomaba si no lo hacía me largaba a llorar la parte correspondiente de gin en este caso un gin herederos también de la ciudad hermana de Paraná productores locales si ahí está que lindo que esa meseta sibex bien campari bitter rojo si lo que le va a dar el punto de amargor si se quiere el cóctel teníamos el valor alcohólico dado por el gin un poquito de campari un bitter rojo italiano misma proporción o cantidad que el ingrediente anterior y liquidamos y ahí un poquito de firuleta y demás vamos a ver vamos a usar un vermurroso en este caso carpano si puede variar la marca si pero el vermurroso tiene la característica de ser herbal y tener un punto un exceso de habilidad de acá vale es como hacer jueguitos pero con la botella la terminó sirviendo en el bíceps boludo si si lo vi es muy difícil hacer eso eso es una destreza la cual le vamos a llamar working o working flair es una destreza detrás de la barra que es como un plus un valor agregado que es lo que decíamos hoy llamamos la atención hacemos que la gente se acerque básicamente el marketing que podemos utilizar ¿no? bárbaro bien teniendo los tres ingredientes vamos a proceder a refrescar no vamos a revolver como si es un café un té no tiene una forma correcta solo de acariciar las paredes del vaso enfriar la bebida y que el hielo también largue leve cantidad de agua a su punto de dilución y ahí está otro de los secretos si se quiere que el cóctel no salga extremadamente alcohólico sino equilibrado ahí va una vez que lo tenemos ¿el vaso se enfría? ¿o ya está enfriada la bebida por el...? el vaso está frío por haberle colocado los hielos previamente Alexis por ahí lo hizo abajo pero le dio un par de vueltitas le dio unas vueltitas retiró el agua el agua siempre sí y ahí vamos a el servicio de este cóctel tan emblemático se ve muy bien agua a la boca se me hace directamente ¿sí? sí tenemos agua si querés no agua se me hace la boca no te van a ingerir bien vamos a terminar con un deshidratado de limón podríamos terminar con una pielcita de limón para perfumar pero ¿por qué deshidratado generalmente se utiliza? señala ok hoy está muy en auge eso sí pero no quiere decir que a todo le pongamos deshidratado es una cuestión práctica en todo caso no se echan a perder carecen de agua entonces los puedo llevar de un lugar al otro pero también podría utilizar naranjas frescas y demás es una opción más que tenemos que el mercado hoy nos lo brinda perdón Iván ¿qué crees? ah se puede comer el ok ah como un chipsito claro por ahí vienen levemente endulzados y es como un snack mientras tomamos el cóctel ¿sí? sí sí vos cruzá nomás como si estuvieras en casa permiso no sabía como la banana deshidratada como cualquier claro sí sí por ahí tiene una una complejidad un poquito para hacerla Iván Iván para claramente lo tengo que comer y metele un bocadito yo un bocadito le voy a meter sí está bien ya la gente no escucha no hagas cara mirá lo que está haciendo con la esencia ¿lo viste? ¿cómo mirá? mirá 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 lo que está haciendo con la esencia eso es un detallecito ahí va vamos de nuevo es así se le tira para se le tira el ¿por qué he visto bartenders? ajá le tiran como la parte cítrica como que exprimen la piel está perfecto esos son aceites esenciales que son altamente aromáticos entonces se van a depositar en forma de perfume arriba del cóctel y lo van a complejizar aún más ahí va esos son los mini detalles que suman al cóctel claro lo hacen por ahí no digo distinto sino bien logrado bueno lo trajeron a vos no sé qué emesida ah mirá arrancó flama mientras tanto le cuento un poquito lo que él está haciendo es working flair si es una destreza o una habilidad adaptada a la barra con botellas olelo nomás ese me encanta olelo nomás te dijo como ni se te ocurra esto es mío claro confiscado no pero uno sabe como la fuerza que lo tenía amarrado al vaso estaba anclado pero eso que está haciendo no le sale a cualquiera es re difícil de hacer eso no pero se trabaja obviamente si si es constancia ayer quise pasar la mano Iván también se entrena mínimo dos horitas por día se va perfeccionando los movimientos como cualquier destreza tenés que agarrarle la mano porque las botellas van variando la cosa entonces no es que siempre tiene el mismo peso claro aparte dependiendo de la cantidad de líquidos del peso Iván como estamos para que los pibes cualquiera de ellos sea le mostramos un movimiento y se animan yo ni pedo se descartó yo me quedo chupando o sea yo lo intento pero con algo que sea muy fácilmente descargable claro no tenemos botellas de entrenamiento de hecho que son plásticas si si alguno se anima yo creo que Ale les puede mostrar un movimiento simple aplausos para la valiente che si obvio por supuesto es la más valiente de la mesa no tengas dudas está muy empoderada me parece no era para que se vaya y no me tome el trago quien presentó su tesis hoy está dispuesto a todo claro ya está bien para que no 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 hay que dale micrófono ahí voy ahí voy explícale que es lo que tiene que hacer vos yo los meto en una también está bien me parece excelente acá todo te resuelven todo rápido bien se escucha ahí si bien cerquita bien te lo bajas con la derecha o lo aseguro vamos a arrancar por ahí con la derecha derecha ok vamos a arrancar haciendo tenelo ahí gracias que buen productor si ahora la boteza va a tener que ir al lado contrario da un pasito para atrás por las dudas parece que se van a pegar la cara claro si para evitar el el guadañazo bien que es lo siguiente ojo que te me estás yendo de plano Bofi ahí va ahí está perfecto la boteza va a ir al lado contrario paralelo al piso si exactamente que lo que vamos a hacer vamos a traerlo hacia acá a este lado traelo levantás la palma y haces que la boteza gire sobre el dedo pulgar si hasta acá y lo único que hacemos después es volver a agarrarlo y ahora vamos a un servicio la cara de Bofi aprendiendo la amo no no impecable igual igual la actitud que tiene me encanta la llevo al instituto ahora es cuando le dan una de vidrio no adentro vamos muy bien el servicio adentro excelente excelente sería ya nomás que el trago está bárbaro mía si no es difícil de hacer el secreto es hacerlo parecer difícil ajá claro pues una cosa que lo haga muy lento si ves o sea que me está chamullando y otro claro o sea que me está chamullando un poquito no está bien me dijo es hacerlo parecer difícil salvo en defensa de lo que es el working primero para que ustedes entiendan el working es hacer hacer un servicio hacer un servicio que no es el servicio clásico es hacerlo a un cliente esa experiencia de que alguien ve y diga wow muchos te dicen muchos te dicen andá al semáforo en el semáforo no hacen con botellas de vidrio y si vos chocás dos botellas de vidrio te caen todos los vidrirecitos en la cara que tengo compañeros y amigos que nos ha pasado cuando entrenamos y y por ahí es darle esa experiencia de salir de lo clásico de un servicio clásico y que vea algo distinto inclusive hay trucos de magia en barra y demás como para entretener también justo pensaba que es muy como un ilusionismo claro de hecho existe excelente existe como la rama la combinación que por ahí en algunos lugares se llama como bar magic si usted tiene libertad es sencillo así como para decir un valor agregado a lo que hago así como puedo servir un cóctel de manera clásica y que salga excelente puede salir excelente y con un plus cada uno va a ir descubriendo su su plus aparte en el momento que alguien vio que dice hay que dejarle algo de propina claro como que te da cosa te está haciendo un trago y encima está su show ¿cómo se llama la actividad? working o working free sabe como te come la billetera pero con ganas te la come porque vos lo dejás así tomá haceme el truquito de semisofis tomá de hecho es uno de los cursos que damos paralelamente a los cursos y le cuento ya aprovecho un poquito cursos de bartender o coctelería clásica nivel inicial que queremos decir con esto como decía Iván cualquiera que quiera adentrarse en el amplio mundo de las bebidas es bienvenido en el instituto después tienen especializaciones de working flair donde se les va a enseñar este tipo de destrezas o servicios distintos coctelería tiki que es una rama espectacular de la coctelería fan de la coctelería tiki combina cosas media ácidas con dulces media tiki pero es medio shot vamos a ponerlo en palabras es medio hawaiano tiki de hawaii claro bien pero vamos a hacer una distinción pero para no es toc no es como un toc toc no es tiki es tiki claro pero podría ser coctelería tiki es lindo tiki tiki te hago cocteles chiquitos y pum 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 a ver quién aguanta más y ese sería un tiki tiki anote ahí que eso puede llegar a funcionar coctelería tiki podríamos designarlo como coctelería exótica tropical donde se van a utilizar ciertos aguardientes que son de la polinesia o de centroamérica el vaso frutas tropicales y el vaso o la vajilla cristalería es lo que designamos como tiki mux están 100 cocinados el shiger de tiki ahí claro el violetita ese ese violetita ajá fíjense que tiene la forma como de un tótemo un dios de centroamérica y es coctelería típica de playa hoy está muy en auge surgió en estados unidos te lo suelen traer prendido fuego que también es como una experiencia es un atractivo tiene data loco muy bien es que de eso se trata yo hubo un tiempo que fui un tiempo que fui a hacer un curso al instituto privado y mi curso llegaba después de la coctelería tiki entonces todo lo que iban quedando de los vasos nos lo iban girando para que lo probemos los culitos de los tiki eso sería coctelería tiki claro por ejemplo podríamos designarlo acá rápidamente hay muchos que van al instituto a escabear que piensan que como para ir a chupar digamos sí pero esa es la primera idea después se van dando cuenta que es más a ver formativo divertido sí porque si no no tendría mucho sentido pero entienden que es más que escabear con él que sí se va a escabear pero una cosa es escabear por escabear y otra cosa es beber con ciertas calidades como para embriagarse pero sin perder la elegancia podríamos definirlo así sin despeinarse como no es tu caso por ejemplo sí la albahaca vos metele y mi peinado menos huevo escuchá acá lo único que no podés utilizar es huevo porque Andy veganos veganas algo así no solo huevodiante cóbico al huevo ok igual no tomo alcohol así que no ok bueno pero el cóctel puede ser sin alcohol puede ser sin alcohol pero bien ¿qué está por preparar Ivana y un sour sí para Basil Smash lleva ahí se escucha iba a ser un Basil Smash que justamente lleva albúmina que es el huevo lo que es la proteína digamos ya claro ah no una cosita iban a hacer uno con huevo en serio me encanta igual a hacerlo pero lo voy a hacer para que ustedes vean cómo se utiliza también y la presentación que le da el cóctel y la consistencia o la textura en boca también así que este no el próximo sí vas a poder tomar no te enojas no no tomo alcohol así que no ok pero podemos hacer eso cocteles sin alcohol para que también se sepa si no caemos en esa como che no no consumo alcohol dale un jugo de naranja o un agua no hay miles de opciones eso es lo bueno también otro de los cursos que dictamos coctelería saludable smoothies uy que rico es una amplia gama que recomendamos por ahí empezar como debe ser por el principio claramente nivel inicial y seguir sumando conocimiento para ir perfeccionándose en esta profesión Iván querido contanos un poquito más en detalle entonces de que viene la cosa dijiste algo si le pusimos acá como base alcohólica vamos a tener el gin bien vamos a tener un alivar o un sirope de albahaca jugo de limón y le vamos a poner un licor que es a base de cáscaras de naranjas amargas hermoso parece que tiene el color de un whisky esto se termina completando con un splash de soda es una parte también para que la gente no esté con el gin tonic el gin tonic el gin tonic que vea que con el gin hay un montón de cócteles que están buenísimos y que son cócteles muy ricos que también se pueden tomar y van de la mano con el gin que está muy de moda y todo el mundo está aquichero que se volvió el gin es como que volvió sí, terrible sí, sí, terrible bueno, el gin la esperidina el sinar fue inteligente porque querés que lo mande a rellenar un montón de bebidas que empezaron a estar en el mercado fue como que dio la vuelta era algo que súper estuvo exactamente después como que dejó nunca dejó de estar claro, pero como que pasaba desapercibido estaba y hoy es nada, un boom y acá en la Argentina es como por ejemplo hace 5 años atrás la cerveza artesanal que en cualquier lado ibas a una ferretería y te servían una pinta de cerveza artesanal bueno o hay un montón de productores dentro de los productores un poco lo que decía Enzo hay gines que están excelentes que están logrados que lo hacen con seriedad y después bueno tenés algunos gines que realmente es alcohol sí, un trí estilado de cereales nada más con unas vallas de enebro y listo punto nada bien pero esas son las cosas esas son las cosas que por ahí nosotros explicamos o la parte cuando vemos todo lo que es la parte de abordientes nada de tener en cuenta como dijeron hoy la calidad y por qué cuesta también cada bebida lo que cuesta o sea tenés marketing y tenés un montón de cosas atrás así que voy con esto sabés que si el jean viene en una botella de plástico ya te va a dar un gustito de resaca hermoso hay ciertas pautas que podemos seguir claro que ciertos indicios que decimos che esto será bueno o no y por ahí es eso la cristalería en la que vienes en un tipo de botella de hídrico bueno plástico está siempre muy traducido al precio hoy en día ponerle en botellas de jean y a qué voy con esto quizá hay dos botellas dos marcas distintas tienen el mismo precio pero una se acerca quizá mucho más a calidad que la otra ¿se entiende lo que digo? porque por ahí siempre asociamos al precio y punto simple de responder no vamos a usar marcas porque no pero sí el marketing hoy pesa muchísimo y por ahí vamos a encontrar jeans que son jeans o cualquier bebida de excelente calidad y de alta trayectoria porque vienen con una producción de más de 100 años constante a productos nuevos y que se imponen rápidamente en el mercado y equiparan precios y uno es cuando dice qué locura ¿no? alguien que lo viene produciendo hace tanto tiempo con un estándar de calidad y otra marca que sale prontamente y rápido al mercado pega y se posiciona ahí es cuando los necesitamos a usted para que nos digan che de estas dos botellas que se dan lo mismo ¿cuál compro? ojo que igual hay productos que salen rápido al mercado como les puede haber pasado a la gente que produce hace cientos de años y que logran un producto excelente y no desmerece la calidad claro pero es cuestión ahí siempre decimos nosotros de leer etiquetas la etiqueta tiene mucha información la cantidad de destilados que eso habla de la calidad de los alcoholes el volumen alcohólico mirá lo que es esa florceta ahí es bien bien y la estética es fundamental en un hotel todo entra primero por la vista llama y da ganas de decir yo no sé qué es pero quiero uno sí eso siento aparte te transporta como a lugares a mí me pasa ponerle cuando tomás Malibú ponerle esas cosas de coco como que tiene gusto a playa estás ahí con la arena con los pies en la arena a mí a la infancia o a Hawaiian Tropic es lo más cercano a Hawaii a mí vos sabés que el Malibú no me gusta ni un poco el Malibú ¿no? no me gusta el Malibú no te gusta la playa entonces pero por una cuestión de coco digo claro capaz que es reacio a la playa puede ser más team montaña ¿eh? bosque ¿será eso? ustedes que lo conocen más no sé ¿cómo? perdón amigo ¿será más team montaña lo tuyo? team bosque en vez de playa él es team noche más team boliche yo soy team festividad donde sea muy bien no pero Malibú sabés que no no me no sé por qué pero me parece un jarabe pero ¿cuáles fueron las experiencias? ¿lo probaste solo? con jugo pero como lo grabó siendo mal con jugo y solo con jugo y solo jugo de naranja con jugo de naranja solo y con jugo de piña puede ser también sí por supuesto pero una con ese lo probé por ahí lo que hay que lograr es más un balance de piña un equilibrio porque se llama piña colada en el cocktails un equilibrio es internacional porque eso habla con un léxico como piña o ananá como se dice en Perú usa términos neutros y está bien está perfecto está apuntando al mercado mexicano así que está bien eso está muy bien me sirve vamos para ese lado la superioridad estética de este trago no tiene sentido como te lo hayan preparado o con qué claro por ahí se puede complejizar un poco el cocktail y utilizar de todos modos Malibú o algún licor de coco y que sí te sea agradable claro que no sea tan invasivo y demás voy a hacer una pregunta muy personal esto está riquísimo y tiene una textura y la espumita esa ¿qué la logra? ¿la soda? ¿el huevo? ¿la espumita esa? la ilumina no tengo ni idea que tiene pero está riquísimo le da esa consistencia le da esa espuma que te hace que la presentación sea increíble y no aporta absolutamente nada ni sabor ni olor ni color simplemente una espuma bien consistente y que te permite jugar con la decoración así que bueno ahí estaba hablando Enzo otra de las cosas las cuales enseñamos hablaban de Malibú hablaban enseñamos a que vos hagas en tu casa tu propio licor y que tengas tu Malibú en tu casa y que tengas tu vermouth para invitarlo a los chicos cuando haces la peña con tu vermouth propio con tu vermouth artesanal que vaya para el lado que te gusta si es un vermouth cítico floral yo no puedo creer la sed que maneja la gente yo no veo las caras yo no veo las caras de acá no puedo creer lo rico que está esto la gente atrás de cámara está así va a haber tercer tiempo despreocúpense que va a haber tercer tiempo nos quedamos a las 10 de la noche acá si alguien quiere comprar botella voy ¿me copiás? si yo quiero esa muchita bien escucha no veo la cara yo no veo la cara de los chicos bien están todos muy felices al menos levanten un dedo yo no puedo creer lo rico que está ese trago se merece un aplausito no 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 era para eso no 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 re rico no sé que tiene le decía que no sé que tiene pero está riquísimo aunque ustedes no lo crean cuando nosotros trabajamos profesionalmente nos interesa muchísimo y lo que miramos siempre es a la cara del cliente cuando prueba el cóctel y eso nos dice todo y también obviamente nos gusta saber y nos preocupamos si al cliente no le gustó el ver por qué ¿sí? y si le gustó también si es algún cóctel que es un cóctel de autor o algo que hacemos nosotros saberlo y después obviamente también es parte de nuestro trabajo tratar de acordarnos la cara y tratar de acordarnos que el cliente nos había pedido que era lo que parece que es complicado para no decir otra palabra pero no se logra eso con los clientes y con los clientes que se acercan a la barra que hacemos amigos y que se interiorizan un poco en lo que es la bebida vamos a ir con otro le vamos a hacer otro ahora para que ah uno atrás de otro como ahora va a ser ahora les va a ser Ale les va a ser Ale les va a ser una reversión lo que estábamos hablando hoy un gin tonic reversionado con una parte ¿les gusta el morrón? sí me encanta ¿se lo imaginan en coctelería? pero ¿cómo les gusta? a la parrilla digamos ¿se lo imaginan en un coctel? en todo no pero estoy interpelada bueno los dejo en manos de Ale entonces ahí le sembramos la duda no puedo dejar de notar que tomé el trago y ahora me siento los gustitos que te queda el cítrico un poco la albahaca una estupidez absoluta técnicamente le vamos a llamar retrogusto a eso son los gustos posteriores o la intensidad posterior que uno siente después de haber a mí ¿sabes qué me genera esa sensación del primer trago? que tengo que van a tomarme 23 después después del primero y así funciona más o menos parte también de la venta del trabajo que uno hace ahí te estás dando cuenta que está funcionando lo que están haciendo sí, claramente ¿no te comiste el chicle? no, no lo comí ya le dieron un bocadito lo está manoseando lo está calentando está agarrando valentía no, va a estar bien va a estar bueno una pregunta muy personal que voy a hacer respecto a una bebida que ya la preguntaron en el chat ¿sí? en los últimos tiempos se ha convertido en mi favorita puede ser tranquilamente porque me entró por los hot me gusta mucho igualmente, claro y quiero saber qué más puedo hacer con esa bebida que es el Jager sos más que no un militante absoluto yo todos los sábados me compro una botella de Jager hay un soldado tuyo ahí gracias si sos tan militante entonces manden una botellita ahí la gente una distribuidora ¿de Alemania son? sí, sí ellos sí pero digo todos los sábados una botella ok lo has probado solo eso es lo ideal para saber qué características tiene el producto un gusto anís incluso la primera vez que lo tomé herbal y anisado si no te gustan los caramelos media hora que a mí no me gustan me duran 30 segundos porque es como sí, a mí tampoco me gusta solo mis amigas me hacen tomar a veces eso pero claramente sos muy de lo herbal de la clave de hierbas sé que tiene hierbas vas de lo que es la parte de hierbas de especias parné por ejemplo vas de lo que es la parte de hierbas de especias y demás mirá esto es simple que venga a tu cabeza con todo lo que lo combines con algo cítrico con algo frutal o con por ejemplo la bebida energizante cuando vos busques ese perfil agregarle algo cítrico y agregarle inclusive una gaseosa de lima todo lo que vos busques que vaya de la mano con lo cítrico pomelo limón lima va por ahí se va a complementar muy bien va a ir de la mano muy bien sencillo vos que nombraste hoy el cinar creo uno de los tragos emblemáticos que hoy está muy en auge es el cinar chulep menta algo de ácido algo dulce como un almíbar o azúcar cinar y se completa con un pomelo si cambiamos el cinar por el jager el jager que saldrá un jager chulep claro bueno por ejemplo yo la otra vez tomé para ese fue el que tomé un jager chulep en un barcito que estaba bastante rico y el que me hago yo porque por ahí claro al principio era siempre para salir con energizante y dije che no sé si está bueno tomarte ocho energizante por noche entonces lo cambié y digo bueno vamos a probarlo con tónica para va bien tónica pomelo va bien lo probé con tónica y le puse una una cascarita de naranja eso ya es gourmet a mi me gusta también yo invento luego sin conocimiento pero invento es que también es una parte fundamental ir viendo y sobre gusto no hay nada escrito hay gente que le gusta algo muy cítrico muy ácido hay gente que le gusta algo muy dulce y hay gente que le gusta algo muy fresco o frutal yo te voy a tirar una te voy a tirar una jager un vaso de jager team paraná mirá chamele para que le quiero seguir ahí va a dar la para para por algo siempre arrancamos por aquel lado y dejamos para último este sector yo sé que hay un problema con los colorados en este lugar pero ya es un crimen de odio yo ya estoy acostumbrado por eso no estoy diciendo nada tenemos el número fijo de nadie así que sí y Andy que no consuma alcohol porque la última vez terminó preso ok no sé si es por eso puede suceder la primavera que hay en esa copa sí me estaba aplicando trajimos trajimos ahí una florcita en base a la primavera nada agarrate un vasito de un old fashion o algo parecido a lo que es un vaso de whisky sí agarrate un shot sí serví el jager dalo vuelta que queda ahí adentro servíle una once y media de vodka sí con unos hielitos al jager vodka le metemos exactamente para cabe destacar de que este cóctel es algo como que te pone un poquito eufórico y es menos líquido en el cuerpo es para cerrar la noche lo que haces es le subís la agarración alcohólica únicamente con el vodka no tocas el perfil de sabores de lo que es el jager y después le agregás para cómo le meto el vodka le meto el vasito dado vuelta le meto al vaso exactamente después a medida que vas tomando va saliendo del vasito el jager con el vodka y el red bull a lo último le ponés red bull cuánto cuánto hasta mitad vodka mitad red bull lo que quieras eso es a gusto es según el paladar según la intensidad el sábado ya llega es mañana según la intensidad de la previa que vos manejes pero nada ahí algo que dijiste algo que dijo Enzo tené presente todo el mundo tiene en la cabeza lo que es el sinar julep sinar julep sinar julep podemos hacer julep de cualquier cosa y volviendo al del jager con el vodka si le tiro sin el vasito es la parte de ir tomando y que vaya saliendo 25-25-50 perfecto es tu receta el energizante es uno apto para mezclar con alcohol no es el mismo no él hace las cosas mal energizantes que se puedan mezclar con alcohol claro no sé quién preguntó pero sí hay unos que dicen como aptos para el único que mencionamos no pero es con el que yo lo tomo tienen diferentes perfiles hay algunos que son más dulces otros más herbales con razón no te quería dormir más frutales ahí lo que hay que ver es la cantidad de la intensidad de estimulantes que tienen cafeínas y demás agregados es una cuestión de cuánto vayas a consumir bueno al speed le sacaron la cafeína exactamente para poder venderlo con los boliches y el trago por eso en las nocturnidades no te venden el el red bull con el vodka exactamente claro hoy se van adaptando un montón de bebidas son cosas que empezaron a pasar es lo que te digo que se empezó la gente a concientizar a través creo que de nosotros o también de información que hay como dijiste vos que hoy tienen un poquito más cerca todo este tipo de cosas este tipo de cuestiones informativas que hacen a lo que es el consumo responsable y saber que estamos consumiendo y sabemos que nos puede hacer mal y que podemos hacer algo que puede estar muy mal a otra persona inclusive o a nosotros mismos y si tenés un celular cerca ah bueno si hoy queda todo registrado así que con cautela nada puedo invitarlos que cuando quieran obviamente pasen por el instituto a presenciar una clase a hacer cócteles si a divertirse un rato tenemos la parrilla también ah bueno yo ahí ese es mi lugar así que matamos dos pájaras de un tiro si matamos dos pájaras de un tiro podemos plantear un desafío que vengan y lograr hacer un cóctel con Malibu que sea de tu agrado que te guste ahí está convenceme se llama compromiso asumido compromiso asumido convenceme se va a llamar ahí va ahora que mal que quería que les diga no la verdad no me va a gustar o puede ser una buena estrategia para que ellos sigan intentando por supuesto no no es que quedate tranquila vamos a intentar hasta que hasta que le diga hasta que diga che este me gusta un poquito o me gusta un poquito a los primeros ocho le voy a decir que no el noveno o te ganamos por cansancio igual ya sabés que le gusta mucho el Jager si ves como mezclarlo el tema que el Jager tengo que traer la botella yo está carina carina porque que vida cara loco que vida cara la que elige la U para levantarme bien el otro día muy bien decime que no hay caro en Argentina para la clase media que ya nada si ahora hoy es todo caro la bebida importada obviamente es carísima la bebida importada que tiene muy buena calidad es prácticamente no incomparable pero si la podés comprar tenés que cuidarla mucho beberla de a poco saborearla constantemente hoy no te podés tomar yo me acuerdo cuando empecé en el 1 a 1 teníamos todo todo lo que era bebida importada en todas las barras podíamos jugar podíamos probar podíamos invitar a los clientes era una cosa de loco hoy nada hoy está complicadísimo algunas ni entran directamente así que nada che y ponele Hall Monster y otras que son similares va va y tiene diferencias claras o tienen pequeñas diferencias si de calidad o de gusto digamos de más que nada de sabor de sabor claro cambio el sabor por ejemplo te hago una comparación rápida es como el Campari el Aperol claro y algún otro Red Beater son los tres lo mismo cumplen la función si cada cual tiene su receta uno tiene un Lunfa Lunfa por ejemplo si cada cual tiene su receta tiene su color pero son todos cumplen todos exactamente el Hall Monster por ejemplo nosotros lo tenemos en el instituto lo trabajamos y de hecho a nosotros es riquísimo y es un es un precio es un precio accesible es un precio un poco más accesible si así se quiere para alguien que por ahí lo consume y le gusta y hay gente que lo toma prácticamente como cualquiera de nosotros podríamos tomar jarabe de campeón le digo yo acá Ale no sé qué está haciendo Ale pero para quien no se cree no sé qué está haciendo no una segunda vueltita porque cuando me dejaron el vaso vacío acá yo dije no hay ni un solo vaso arriba de esta mesa y es culpa de toda aquella gente están recargando yo quiero hacer una consulta el jean ese que tomamos es el que tenía primavera almíbar de pimientos asados almíbar de morro ahumado o algo el pimiento está tostado digamos se le retira la parte negra tiene el dejo y le da ese punto de ahumado les gustó opcional digamos si querés podés hacerlo con morrón crudo nada ahí el caballero cuando hagas asaditos dos morrones los pelás cortás haces un almíbar un sirope un almíbar uno de agua uno de azúcar voy a chequear le pones pedacitos de morrones ah y haces el el cosito que le pones inclusive no sé si se ve acá podés ser feliz acá están los morrones no sé si se ven ah claro le dejá los morrones adentro si y quedan los morrones ahí macelando y dando sabor y queda perfecto quiero tomarlo pensando que va a tener morrón porque creo que la idea también nosotros en los cursos lo que hacemos es si bien trabajar en las bases de la coctelería explayarnos un poco más en el uso de productos que por ahí no están tan ligados si a la coctelería o uno razone dice morrón asado o ensalada pizza no lo imaginamos tanto en un coctel y si nuestra idea es mostrar que utilizándolo con cierta cautela y con conocimiento logramos productos bien redonditos eso sí me hizo acordar al gusto de la mora gusto de la mora vos sabés que sigo hay algo en el negroni el rock que no me hace bien vos eras un al principio hablábamos y dijiste no es como el que más ruido me hace igual siento que me lo imaginaba como más pesado robusto no pasa que cuando hace esa disilusión disolución el agua queda dilución por ahí la diferencia la vas a notar en eso lo hacemos refrescado en el vaso de composición le agregamos cierto porcentaje de dilución que haciéndolo de otra manera directamente en la cristalería el agua que pasaría no sería tal y vos lo sentirías mucho más robusto con fuerza en boca voy a hacer una acotación importante quiero dejar ahora en claro que estamos con la semana del negroni y demás negroni que se haga batido matan un perrito ¿está? hacerlo así es como mejor no lo hagan muere un perrito cada vez que alguien agita un negroni muy bien por favor le agregamos fruto rojo y matan al criadero entero ah ¿sí? sí 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 pero fruto rojo el negroni no hablamos de es como meterle ensalada a la pizza es como un montón es como meterle morrón a un almíbar no porque lo hicimos hay cosas que sí otras que bueno ¿sabes qué está bueno el negroni? ahora me estoy dando cuenta el gusto que te deja la boca es fabuloso es medio un caramelito es medio un caramelito de yuyos ok es medicinal entonces beban negroni que es medicinal ¿crees que vos? es fegriloso no beban tanto negroni tampoco un poco de negroni ¿vos sabés que hace poco tomé un gym? se lengua la traba ahí va esto existe hace poco tomé un gym que me lo vendieron como gym patriota y tenía mate cocido sí sí a ver ¿por qué las risas ahí atrás? ¿qué se debe? está bien de hecho es un producto local la yerba mate es algo que nos identifica a nivel mundial ¿sí? y hay una marca de gym que fue uno de los primeros tal vez artesanales que se empezaron a elaborar acá en Argentina de un gran bartender de Tato ¿sí? que como particularidad tenía entre sus ingredientes base agregados yerba mate y le daba ese toque distinto o particular así que sí está ¿y peperina? peperina y te voy a decir algo más te venía con un saquito puesto no bueno pero ahí ya me he tomado el mate cocido dame el cacho de pan y estoy desayunando a mí la verdad cuando lo vi dije no sé si está bien esto no sé si está bien esto qué vida de rockero pero vos sabés que es bien una cosa estar tomando un gym a las 8 de la mañana otra cosa estar desayunando en esta parte deberíamos poner lo de adicciones abajo lo tomamos a muy livianos pero también puede ser una cuestión sensible entiéndase como lo lo tomamos acá no ni hablar aparte acá militamos la reducción de daños así que si quieren evitar los efectos negativos del alcohol porque lo hacen para tener otras cosas que no sean esos efectos rescatense tomen agüitan coman antes como dijo el compañero aparezco aparezco acá nuevamente yo voy y vengo yo voy y vengo me encanta me pueden llamar más seguido la verdad que encontré algo encontré una beta escuché ¿por qué no mudamos el instituto acá acá todos los viernes todos los viernes institutos viernes de cóctel cada día preparar un test lo que lo que quería lo que quería salía en defensa ahí del saquito de té que no sé quién dijo yo salía en defensa no salía en defensa porque nosotros por ejemplo hacemos lo que son los infutonic o lo como le dicen en Buenos Aires los tea tonic ¿tá? no lo hacemos obviamente con un saquito de té lo que hacemos es con té en hebras los ponemos en un infusor ¿sí? hacemos la maceración adelante del cliente del gin con lo que el cliente quiera podemos tener té de maracuyá podemos tener flor de hibiscus podemos poner flor de hibiscus y pimienta dejamos un tiempo macerar ese gin y en base a esa maceración ese gin macerado con el perfil que le pusimos a la infusión a la maceración en realidad lo que hacemos es hacer un gin tonic obviamente una reversión de gin tonic a través de lo que es la infusión lo que sería el tecito claro obviamente que por ahí lo podés hacer en tu casa volvemos que la coctelería la podés hacer en tu casa tenés un buen tecito un buen saquito de té ponés a macerar el gin unos 10, 20, 15 7 minutos ¿sí? y ahí ya vas a tener un perfil de gin este infusionado con el sabor del saquito de té ¿qué sería un buen té? un dignity de nuestra amiga Caro Fortuna tal vez cualquiera cualquiera hay muy buena hay muy buena muy buenos productores de té y obviamente que hay muchas casas que venden muy buenos té de nebras así que nada eso es un tip ahí para que tengan o en una bolsita se hace una bolsita en su casa o algo y ponen el tecito de nebra y lo ponen a macerar chicos muchísimas gracias por haber venido lamentablemente se nos terminó el tiempo pero bueno se terminó el programa no va a faltar oportunidad que va a subir la palabra que pasa por el instituto hacemos el desafío el Malibú Challenge y la próxima vez que vengan el Malibú Challenge y el Asado Challenge porque ya dijo que le gustaba la parrilla cuando dijimos de parrilla vos dijo listo y a mí me quedó sonando lo de los viernes de coctelería busquémosle un nombre un poquito más bello sirve me sirve bien más divertidos gracias chicos como director del instituto les agradezco nuevamente redes sociales redes sociales instituto privado de coctelería nos van a encontrar en Instagram en Facebook y después bueno como les decimos siempre pueden pasar en cualquier momento por el instituto Francia 3441 se van a encontrar conmigo con José nosotros somos seis los instructores José es mi socio José Francescheri es mi socio él está hace cinco años en el instituto y después bueno no tenemos todo el equipo hoy lo dejamos hablar a mí me gustó esto pero la idea era dejarlos hablar los instructores tenemos un equipo de seis instructores así que nada los nombramos los nombramos también Osvaldo que no está Priscila que no está le damos muchas gracias a ustedes y nos vemos gracias por venir cuando quieran buen fin de semana para todos muchas gracias bueno totales gracias por darnos de beber en viernes que es espectacular como para arrancar el fin de semana y como en Fama TV pasan cosas lindas aprovecho a contarte que hasta el 8 de octubre Rivera Shopping te lleva al Harlem del 18 al 8 de octubre carga tus facturas de compras 20 mil pesos o más tiene que ser y participás de un abono para los dos días del festival más esperado de la ciudad de Santa Fe facilísimo descargas APA que es la aplicación del shopping te registrás seleccionás beneficios y carga tu factura listo ya estás participando más facturas cargas te recuerdo más chance tenés consultás si no bases y condiciones en la triple doble B riverashopping.com.ar Rivera tu shopping donde vos en Santa Fe pero claro que sí me faltó el colito de la cosa gracias amigo espero que pasen todos un hermoso fin de semana parece que va a estar caluros en Santa Fe gracias Jonás por haber venido gracias a ustedes por invitarme espero que me vuelvan invitar sí porque me quedaron preguntas de Orlando de Disney de todo eso de mitología griega de mitología uy un montón de pestañas abiertas quedaron montonazo de pestañas abiertas chicos gracias a todos los que están detrás que también laburan a destajo para que siga creciendo Fama TV se suscriben si todavía no lo hicieron y nos siguen en Instagram también arroba Fama TV ok nosotros el lunes primero batería baja desde las 4 de la tarde después venimos nosotros a contar a la fama chau chau adiós queridos espectadores gracias por acompañarnos esto ha sido un día más en Fama TV los esperamos mañana para más contenido búsquennos en fama tv.com.ar Fama TV comunicación alternativa hola bien bien acá